¡Suscríbete! Y ahora el mío, el programa de la present, muy bien, Juan, oye, que estás de lunes, ¿qué tal? ¿Empiezas la semana con energía o qué? Sí, ha estado muy entretenido, hemos tenido en el aire todo tipo de aventuras y hemos llegado aquí a tiempo de saludar a un público, observen ustedes. Juan, qué bien, qué público más bueno hoy, para empezar la semana. Aparte de la aportación, observen ustedes que creemos que es de los públicos que han venido en todo este tiempo el que más cabezas con laca y cardadas tienen por metro cuadrado. ¿De verdad? Tú mira, vete con la derecha, mira, allí hay tres, cuatro, seis de peluquería, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. ¿Pero cómo las distingues? Eso se ve. Mira, a ver, mira la música del laca-laca-bum-bum. Vale, ¿me equivoco o no me equivoco? Es que ha llamado la peluquera y ha dicho, Juan, no se ve lo agradecida que estamos al programa, que yo ya me retiro, que le he sacado una productividad al programa, pero en fin, vienen muy guapas. Porque estar ubicados en plena Sierra Morena de Córdoba, fan, hacía que no tuvieras que utilizar laca apenas. Pues si están en Ornachuelos, ¿no? También, en el Parque Natural. ¡Parque Natural! ¡Parque Natural! ¡Parque Natural! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oy, oy, oy! ¿Novios en Ornachuelos o qué pasó? Ah, ni allí ni aquí, no, ahora lo entiendo todo. Vale, vale. ¿Allí puede, se puede montar a caballo allí en la zona vuestra? Sí. ¿Se puede pasear? Sí. ¿Cazar? Sí. ¿Dormir? ¿Cescar? ¿Comer? Sí. ¿Se puede tener sexo? Sí. Pero yo estoy hablando de Ornachuelos. ¡No! ¿Habéis tenido relaciones en Ornachuelos? Sí. Pero qué pillada, cómo la gente ha caído de patitas en él. Se puede disfrutar de todo eso y además disfrutar del patrimonio cultural, visitando, por ejemplo, la iglesia de San José, la ermita de Nuestra Señora de Villa Viciosa, el castillo de Névalo, el puente sobre el río... Sí, miráis a mí, miradlo. ...o a Diato. Ahí tienen imágenes. Mira el coche de Paco, un 5. De la localidad que nos visita esta tarde, que aún no decimos, pero que ya estamos disfrutando, Juan. Ahí está. ¿Sabéis de dónde viene esta gente? ¿De dónde venís, por favor? ¡Villaviciosa! Y Villa Viciosa de Córdoba, un aplauso y un recibimiento caluroso, porque ahora ven a ustedes que bien se han portado. Además, el público de Villa Viciosa de Córdoba viene acompañado también por tres personas que vienen con su coche desde Monesterio, en Badajoz. A los que también damos la bienvenida. A ver quiénes son. Muy buenas tardes. Ahí están ellos. Que vienen a pasar la tarde. Miren ustedes. Y todos ellos juntos han hecho nuevamente una de las aportaciones más generosas desde que comenzamos el año. Van a empezar a disfrutar ya de las imágenes de esos productos no perecederos, porque esta tarde el público nos traen 250 kilos. 2.706 kilos hasta el momento, Juan. 2.000, ¿no? 6.706. Ah, digo, me cago, nos faltan cuatro. No, no, y lo he puesto bien, pero lo he dicho mal. 6.706. O sea, ya estamos cerca de las siete toledanas. Sí, señor, es que estamos cerca ya de las siete toledanas. Vamos a muy buen ritmo recogiendo kilos de productos este año. Sí, Emol, es que como han venido varios públicos que han superado los 120, 130, y luego estamos esperando siempre como agua de mayo a Villa Viciosa, que es la que nos coloca en nuestro sitio, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, y luego llega el momento de hablar de los alimentos. Tienen de la buena, Juan, porque mira qué cantidad de merienda han traído para el equipo, tremendo. Parece que ha surtido efecto lo que dijimos el otro día, el viernes, ¿recuerdas que decíamos? Bueno, claro, es que hay mucha más gente de las que ustedes no ven. Aquí no se tira ni un bollito ni un limón. ¡Qué maravilla! ¿Esta fuente esto qué es, Juan? ¿Tú qué estás ahí? Mira, esto, si no me equivoco, ¿proviene de algún nudo de algún alcornoque? Me encanta. Miren qué maravilla, porque esto es la corcha del nudo de un alcornoque. Sí, señor. Qué cosa más bonita y más bien retirada del árbol, porque está perfecto. Bueno, y qué tienes acá... Bueno, ya muéstranos por favor la merienda, Juan. Y luego mira, mira la artesanía del corcho. ¡Oh, me encanta! Corcho con caña, caña con corcho, acuérdate. Corcho con caña, que tú eres la reina de mis entrañas, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Luego han traído miel. Bueno, ¿qué han traído qué? Mira, Eva, han traído miel, han traído flores de estas que llevan chocolate, pero hemos pensado, ¿cómo es posible que esta gente tan generosa trae pan, pero no trae pan como para hacer la tostada que se toma todas las mañanas, Eva? ¿Por qué? ¿La tostada mía es muy grande o qué? Bueno, muy grande, no. Saca la tostada de Eva, por favor. Sí, claro. Bueno, yo la comparto con Coco, también hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Esa es mi tostada? ¿Pero si es más grande que yo? No, no, pero espérate. Voy a sacar la grande. ¿La grande? Pero además lo guarda, a todo esto. Saca la grande. Tira, dale, dale, para, para ahí. Dale, a la derecha. No, nada. Espérate, espérate que se le ha quedado el embrague pilla a la grúa. Ahora, ahora, ahora la sacamos, que me mato. ¿De verdad que hay otro más grande? Pero, ¿qué te crees? ¿Pero te he mentido alguna vez? Sí. ¿Te he ganado alguna vez en los concursos que hemos hecho? Sin trampa, no. ¡Ha vuelto a perder hoy! Me parto. ¡Qué torpe! ¿Qué? Bien, y bueno, pues todo esto es lo que han traído. Andad. Vale. Piñones. Aquí pone jabalí relleno de anchoa. Y bueno. Vale. Pues tenemos que, ya nos han comunicado que tenemos una pequeña dificultad, ¿no? Para conectar con el directo. Si no, no, podemos conectar perfectamente porque seguimos hablando de gastronomía, seguimos hablando de la salazón por antonomasia, por excelencia. Una auténtica exquisitez. La mojama. ¿A ti te encanta la mojama? A mí sí. Y tienen ustedes que saber que tan solo las de Barbate e Isla Cristina tienen el certificado de origen. Para eso tiene que ser de muy buena calidad y una materia prima, pues, excepcional. ¿Cómo lo es el atún de Barbate? ¿Qué es? No te digo una cosa. Dicen que es solo comparable con el de Villaviciosa. Venga, ya, el Villaviciosa también. ¿El atún de Villaviciosa? ¿No ves qué pasta, nos nachuelos? Bueno, pues nuestra compañera Noelia López se ha desplazado hasta Barbate, concretamente hasta un lugar donde se hace de forma tradicional y yo no sé si ya Noelia López ha podido probar la mojama. Muy buenas tardes, Noelia. Aún no hemos podido probarlo, pero si pudiera transmitiros el olor que desprende este atún maravilloso, seguro que al igual que a mí se os hacía la boca agua. Y es que pocas cosas hay más típicas en Barbate que la mojama y los alazones y el calor, el clima cálido y seco y, por supuesto, la alta calidad del atún hacen que este producto barbateño sea muy superior al que se elabora en otras zonas de España con método industrial. Aquí tenemos a José Luis Gómez, todo un experto en mojama, que nos va a contar hoy cómo se elabora la mojama de Barbate con método artesanal y tradicional, José Luis, y para los más despistados, ¿qué es la mojama? La mojama de atún es el lomo del atún salado y seco. Entonces, aquí seguimos elaborando la mojama como se hacía hace 3.000 años. En un primer momento se ronquea lo que es el atún y una vez que tenemos ronqueado el atún obtenemos cuatro lomos. Se ronquea José Luis, se despieza el atún, ¿no? Aquí tenemos los lomos ya despiezados. Aquí ya tenemos los lomos despiezados, que son estos que están aquí. Y ahora lo primero que se hace para obtener las diferentes barras de mojama, pues es limpiar el lomo. Primero le quitamos lo que es la piel, que es lo que va a proceder a hacer ahora en este momento, y todas las partes que no son aprovechables, como puede ser el sangacho, que es la parte donde lleva el torrente sanguíneo y musculatura del atún. Estas partes también tienen un aprovechamiento, ya que se retira por parte de una empresa que se dedica a elaborar harina para piensos animales y entonces el atún prácticamente se aprovecha todo. Esto es como el cerdo. Pero no, aquí se aprovecha todo, ahora mismo estamos justo viendo la separación. Sí, ahora estás quitando lo que era el sangacho, que es lo que comentaba antes, que era la parte musculosa del lomo del atún, y ya una vez que tenemos eliminadas todas las partes que no son aprovechables para la salazón, pues obtenemos las diferentes calidades de mojama. Aquí esta primera que ha obtenido es la calidad solomillo, es la de menor calidad, ya que es una parte más irregular, que tiene mucho más nervio, como podemos ver por aquí. Ahora está obteniendo la calidad extra, que es la parte de mayor calidad, es la que está más pegada a la espina. Casi, no tiene nervio, ¿no? Aquí se ve. Aquí se puede ver que es completamente homogénea, apenas tiene veteado, es completamente limpio el corte. Obtenemos una calidad segunda, que es una calidad más finita y más irregular que la extra y que es la primera, y la calidad primera, que se diferencia de la extra en que tiene este veteado. La calidad extra y la primera están certificadas con la indicación geográfica protegida Mojama de Barbat. Bueno, pues ahora ya que tenemos troceado, digamos, la primera parte, el primer paso, vamos al salazón. Ahora en este momento, ya que tenemos los lomos, pues vamos a proceder a salar el pescado. Vamos a ir para allá. Nos vamos con el carrito porque... Nos vamos con el carrito y vamos a seguir el proceso que sigue la mojama mientras se va elaborando. Ahora mismo lo que va a hacer es salar la mojama. Primero lo que va a hacer es darle un baño de sal, en el que le incorpora lo que es la sal para que vaya adquiriendo lo que es el lomo. Y luego lo va colocando en contenedores en los que va colocando una capa de sal y una capa de pescado. ¿Cuánto tiempo tienen que estar aquí? El sal está aproximadamente 24 horas. Una vez que ha pasado ese tiempo, pasa a lo que es el tema del lavado. En el lavado se saca al día siguiente, se introducen agua para quitarle lo que es los restos de sal y conseguir que la mojama tenga el mismo punto de sal tanto en el interior como en el exterior. Él sigue salando lo que es la mojama. Está colocando las diferentes barras, siempre deja una pequeña separación entre una y otra para que entre la sal cuando lo vaya a cubrir. Y decimos que tiene que estar aquí 24 horas y después el lavado, y después de ese lavado para quitar el exceso de sal, pasamos al secadero. Pasamos al secadero. En el secadero, según el pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida, la mojama de barbate debe estar al mínimo de 15 días. De todas formas, el tiempo idóneo para que se seque es de unos 20. Vamos a abrir el secadero, a ver. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. En un primer momento se coloca... Ah, vamos a hacer que tal. En un primer momento se coloca en posición horizontal y ahí está perdiendo la mayor parte de humedad durante los primeros días. Aproximadamente en esta posición está una semana, 10 días, como mucho. En esta posición que estamos viendo, en horizontal. En esta posición horizontal está eso, aproximadamente. Y al fondo vemos posición vertical. Y al fondo lo vemos en posición vertical. Pasando esos 8 o 10 días, la mojama ya se coloca en posición vertical y termina su proceso de curación. Nosotros, aunque estemos secando con secadero artificial, lo que hacemos es reproducir la temperatura y la humedad idónea del clima de aquí de barbate que es con el que se seca la mojama. Como comentaba, pues el tiempo que tarda en secarse es de aproximadamente unos 20 días. La recogida de la mojama es de forma manual. El operario va entrando en el secadero y va comprobando que la mojama esté en su punto. Y una vez que está en su punto, pues procede a descolgarla y ya se pasa a su envasado. ¿En algún momento se le añade algún aditivo en todo este proceso? No, durante el proceso no lleva ningún tipo de aditivo. La mojama se sigue haciendo con el único, ningún aditivo químico ni el único aditivo que se utiliza es la sal marina. Totalmente natural. Es lo que te comentaba. Esto se sigue haciendo como hacían los fenicios hace 3.000 años. Salen del secadero y aquí ya vemos el proceso de envasado también muy importante por ese sello de calidad. Exacto. Como ya hemos comentado, tiene que estar un mínimo de 15 días en el secadero. Y una vez, pero que siempre es un poco más de tiempo el que está. Una vez ya está recogida, pues el operario lo que va haciendo es perfilar la mojama. Le va quitando los extremos, las partes más duras, más saladas. Le perfila, le quita cualquier tipo de arista, cualquier tipo de impurezas que pueda tener la mojama. Y ya pues luego el proceso es su envasado y su posterior venta. Bueno, platos hay cada vez más. No está muy de moda la mojama. Me decías antes que cada vez se está poniendo más de moda. ¿Qué tipo de platos podemos degustar? La mojama cada vez se está poniendo más de moda, cada vez más conocida. La forma más tradicional de consumir la mojama es cortarla en loncha, acompañada de unas almendras y un chorrito de aceite. Pero es verdad que últimamente se está incorporando también en el salmorejo, sustituyendo el jamón. Si se hace el salmorejo y se le echa unas virutitas de mojama, también le da un sabor muy bueno. Se están empezando a hacer también algunas recetas, como croquetas de mojama. Y es verdad que se está dando cada vez más utilidad y cada vez más conocida también, tanto en la vida nacional como internacional. Eso iba a decir, porque no solo se consume mojama aquí en Andalucía y en España, sino que sale al extranjero. ¿A qué países exportáis este sello de calidad andaluza? Pues estamos enviando mojama actualmente a Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania. Cada vez tiene más conocimiento a nivel internacional y sobre todo en sitios donde hay una población española que ha migrado y que la conoce, que es la que lo va introduciendo y está dando un poquito más a conocer la mojama en esos países. Pues gracias, José Luis, por esta didáctica clase de elaboración de la mojama de barbate de modo artesanal, de modo tradicional, como se hacía hace 3.000 años. Y aquí seguimos viendo cómo terminan de envasarla. A ver si probamos algún bocadito. Maravilla. Yo soy fan. Es que esto, como te pongas algo fresquito para beber, ¿qué tamaño tiene eso? Que dicen los compañeros si mandamos el camión allí para traernos un poquito de mojama. Sí, sí, que bascule aquí, que bascule aquí. Pues nada, muchísimas gracias por la atención que han tenido con los compañeros y nos han permitido explicarles cómo es todo este proceso, cómo se desarrolla. Y ahora atentos porque llega un tipo realmente interesante, un artista de talla mundial. Sí, señor. Ha ganado alguno de los prestigiosos premios de la música como los MTV, entre otros muchísimos. Es actor, cantante. Y tienen ustedes que saber que uno de esos temas tiene más de 200 millones. Yo además he vuelto a ver 200 millones de visitas a las redes. Sí, efectivamente, no me equivoco. Él hizo durante muchísimo tiempo que viéramos La Vida de Color Esperanza. Está con nosotros el artista internacional Diego Torres. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo vienes? Un placer. Bien, muy bien. ¿Dónde me toca a mí? Aquí, ¿no? Aquí, por favor. Sientes usted como en su casa. Con este equipo de producción tan magnífico que tiene. ¿En serio? Sí, señor. Sí, sí. Te han vuelto, te han untado, ¿no? Te han dado algo ahí. Me han tratado muy bien, la guitarra suena bien, la voz suena bien, las productoras son amables. ¿Qué más se puede pedir? No puedo pedir más. Bueno, la voz suena bien porque tú ya la traes bien, Diego. Tú traes la boya. Y son la chuleta de cordero, es el vinito de Rioja que me parece que me mejora, me mejora. Claro, va suavizando. Bueno, público, ustedes le pueden conocer por la faceta de cantante, pero es un señor que también se desenvuelve en el mundo cinematográfico y además con unos éxitos no solo como actor secundario sino como protagonista, pero el año pasado estrenaste, como vosotros dices en Argentina, re loca. Re loca. Re loca es una película de origen chileno que tuvo varias versiones y es muy interesante porque les gusta mucho a las mujeres y a los hombres también. Es una, les cuento, que veo una platea femenina, es una mujer que de un día para el otro pierde el filtro y empieza a decir lo que nunca se animaba a decir. Y bueno, y ahí pasan un montón de series de cosas muy... O sea, una persona que no mide y que dice lo primero que quiere decir y tal y como no llega. Exactamente. ¿Era de Villaviciosa esta mujer? Es de Villaviciosa. Porque tú no sabes cómo son estos, no sabes lo que es. Y con ese nombre, ese pueblo, Villaviciosa. Hombre, es que ya... Todos nos quisiéramos ir a vivir a Villaviciosa, ¿no? Efectivamente, mira, no lo ves, no lo ves, no lo ves, qué provocadoras. Con su laca y su peluca ahí, divina. Te hace referencia ahora a la faceta de actor también, como a Diego Torre. Pero yo no sé si realmente te gusta más cantar, actuar o necesitas ambas cosas para sentirte lleno, pleno, no sé. Me gusta hacer ambas cosas y vengo de una madre que era actriz y era cantante, así que crecí en lo mismo. Y me encanta, me encanta disfrutar de la música que es mi proyecto, mi vida. Ahí soy un poco como el líder de ese equipo de trabajo y esa responsabilidad grande que uno tiene. Y me encanta poder bajarme de eso y ser un empleado más como actor en una película o en una serie y funcionar dentro de un engranaje que uno no maneja. También es una buena experiencia, ¿no? Además del oficio que amo actuar, meterme a ser un personaje y jugar a ser otro, ¿no? Claro, hace 18 años ya, yo de verdad me parece mentira que hayan pasado 18 años de ese Color Esperanza. Una canción que yo creo que todos hemos necesitado y necesitamos cantar de vez en cuando. Positiva, alegre, yo creo que te hace ver la vida de otro color. Yo no sé, ¿qué te aportó en ese momento Color Esperanza? Yo creo que Color Esperanza fue una canción que cayó en un momento donde mucha gente a lo mejor estábamos sintiendo o pensando lo mismo, ¿no? Personalmente en Argentina era un momento complicado, política y socialmente en ese momento cuando salió la canción. Y bueno, ahí es donde la gente se aferró a la canción como una bandera de esperanza ante una situación difícil que estábamos atravesando en Argentina. Y después eso se trasladó a otros países, a otras situaciones en diferentes países como Colombia, como México, como España, ¿no? Y tantas cosas que me llevaron a mí a cantar ante el Papa, a que la canción tome una magnitud tan grande. Y bueno, bienvenido sea cuando pasa eso. Hay que celebrarlo, ¿no? Porque no es frecuente, ¿no? Has colaborado con el que para mucha gente es el artista más internacional de habla hispana, que es Julio Iglesias. ¿Qué tal resultó todo aquello? Con Julio fue divino porque un día me dijeron, bueno, te vas a llamar Julio Iglesias y también me llamo Julio Iglesias, ¿no? Hola, Dios, ¿qué pasa, tío? Vamos a hacer una versión, es que no puedo decir las cosas que me decía Julio porque son muchas malas palabras, con el cariño que lo tengo, ¿no? Pero divino, tan simpático y cantamos usted una canción tan grande, tan conocida. Y para mí fue una emoción, ¿no? Cantar con un artista tan grande como Julio, ¿no? A la vez tan llano, ¿no? Quiero decir, tan sencillo en el trato, luego allí... Muy simpático, muy... y ya abierto a, no, que tienes que venir a mi casa y qué sé yo y que nos tenemos que encontrar. Así que realmente fue lindo para mí. Qué bueno. ¿Qué es eso de... ya hemos visto que se te da bien hacer deporte, sobre todo hacer torres de colores, sin trampa, no como Juan, que tiene que hacer unas cuantas trampas. O sea, ¿te gusta mucho el fútbol? ¿Y qué es eso de que tuviste que hacer pasar de médico o por médico para poder jugar al fútbol? Es que, sí, sí, soy un fascinante. O sea, me encanta el fútbol, me encanta el deporte, miro mucho deporte. Y jugué y juego mucho, ¿no? Y una vez estaba en Perú, yo en ese momento tenía una pareja que era actriz, que era colombiana y hacía muchas series ahí, muchas novelas en Perú. Entonces yo iba y, claro, pasaba el tiempo medio libre. Entonces descubrí que había un parque donde la gente jugaba al fútbol, pero había que llegar y hacerse amigo. Y digo, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Y yo caía ahí como un visitante, los peruanos me miraban y que yo, hola, ¿qué tal? Y decían, este argentino. Sí, ¿qué tal? Sí, al rato me miraban diciendo, la cara nos suena de algún lado. Y tú, ¿pero qué haces? No, yo soy médico. Entonces les armé un personaje que era diferente, que era un médico que iba ahí a jugar al fútbol, hasta que después me apiade de ello porque ya me descubrió y me decía, nada, no eres médico. Y cuando pensé que peligraba el partido de fútbol, dije, no, no, les dije la verdad, ¿no? Bueno, tú tienes millones de fans, eso está, ya lo hemos hablado y además con todo el sentido, hay muchos motivos para ser un admirador tuyo, pero tú lo eres de Phil Collins. Compartimos. Creo que te gusta por encima de la mayoría de los músicos y has llegado a trabajar con él y cuando te lo comunican, te pasó como los peruanos con el médico, ¿no terminabas de...? No, no, claro, no lo creía. Una vez me llamaron de la oficina, me dijeron, mirá, la fundación de Phil Collins, Phil Collins se está buscando para, bueno, para ser parte de un evento que él organiza en Miami, donde ayuda a muchos chicos en la fundación, en la música, en el deporte. Y dije, no, no, me están haciendo una cámara oculta, esto es mentira. No, 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 y te va a llamar Phil Collins. No, bueno. Y yo me acuerdo que estaba de vacaciones en la montaña, esquiando con mi familia. Y entonces, bueno, y en eso suena el teléfono en la silla, subiendo en la montaña y atiendo. Hola, hola, sí. Hi, Diego. Hola. Sí. I'm Phil Collins. No, digo, no, Phil. No, no puede ser. Y era Phil Collins. Con esa humildad que tienen los grandes, con esa educación que son los ingleses, ¿no? Y nada, me contó de qué era el proyecto, que estaba encantado de que yo me incorpore y aceptar. Y yo dije, mirá, no puedo ese día. A mí es el difícil, en realidad. Como buen argentino, ¿no? Bien, bien. Te vendiste muy bien, te vendiste muy bien. Bien hecho. Mirá, Phil, me encantaría, pero estoy ocupado en este momento. ¿Y qué estaba haciendo? Nada. No, pero fue hermoso poder ser parte, trabajar con él y hablar y encontrarme a un hombre con el cual he crecido con esa música de los años 80, Génesis, Phil Collins como solista, Peter Gabriel, The Police, son músicas muy importantes para mí. Súper Trump. A mí me han dicho que además cuando trabajaste con él no podías dejar de mirarle. O sea, era como, no me creo que estoy trabajando con él. Sí, no, no, era rarísimo. Y bueno, después con el pasar de los días, porque hubo 11 años, pude terminar hablando porque estaban todos mis amigos que me prendían fuego el teléfono y diciendo ¿Estás con Phil Collins? No puede ser, estás con Phil Collins. Y le dije que la gente estaba desesperada por verlo en Latinoamérica. Y después, finalmente, después se emprendió la gira. Hizo una gira por América. Qué bueno. Bueno, el 8 de marzo se lanzó tu último single en el Día Internacional de las Mujeres. Un single que has dedicado en homenaje a todas estas mujeres. ¿Cuáles son tus referentes? Creo que primero mi madre, ¿no? He tenido la suerte de tener una madre muy especial que era artista y que además, en un momento donde la mujer no tenía los derechos que hoy está buscando tener, una mujer muy poderosa porque se realizó artísticamente y trabajó y tuvo cinco hijos e hizo películas y conciertos por todos lados. Entonces, no consigo la mujer de otra manera. Me gusta la mujer que trabaja, que se mejora, que tiene objetivos, ¿no? Uno admira. Y me gusta también el hombre que tiene cosas de mujer en el buen sentido, ¿no? Que cocina y que es padre y que puede cubrir a la mujer, ¿no? Así que he tenido hermanas que son muy importantes. Mi mujer, mi hija, mucho público femenino que me escucha. Me encanta trabajar en el equipo con mujeres. Entonces, siempre he escrito canciones que tienen que ver con las mujeres. A mi madre, a ellas en general, de muchas maneras he escrito canciones y ahora llega el turno de esa mujer, que es esa mujer que nos impacta, ¿no? Que nos moviliza y que ese amor a primera vista que uno sabe que existe. Después pasará lo que pasará, ¿no? Pero decís, yo con esta mujer podría pasar un largo tiempo. No sé si ella conmigo, ¿no? Pero bueno. Pero yo con ella... Ese es el problema. No sé qué dicen las mujeres de Villa Viciosa que tienen como... Son como mentalistas. Son como mentalistas, son como mentalistas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo me imagino en Villa Viciosa, casa de mujeres que te leen la mente y te dicen... Totalmente, no tiene más que verla, no tiene más que verla. Tu niño, tú córrete del pecado que no te va a ir bien, ¿eh? Has hablado de tu hija. Cumple o ha cumplido seis años. ¿Tendrá alguna canción a ella que le guste especialmente? Que tú digas, hay una ahí por medio con Carlos Vives. ¿Cuál es esta canción que...? Sí, le gusta la bicicleta más que la que canto yo con Carlos Vives. Es una locura. Es una locura. Me encanta tu canción con Carlos Vives. Y un poquito también le gusta, ¿no? No, sí, lo que pasa es que el otro día me hicieron un programa ahí en Miami que fui de visita y entonces me mandaron un saludo de mi mujer y mi hija dice... ¡Ay, qué canción te gusta! No, me gusta un poquito. Y me gusta la bicicleta también. Pero sí, a ella le gusta. Le gusta también otra canción que canté con Rubén Blades que se llama Hoy es Domingo, ¿no? Porque le gustan los domingos porque no va al colegio y entendió qué pasa con los domingos. Los domingos son de fiesta, entonces vamos a cantar... Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj. Qué choc, bueno. Qué bien, qué bien. Tenemos a Yadam en el escenario. Sí. Un personaje importante en estos momentos en tu vida porque está produciendo, está coordinando estas tareas musicales. Sí, es un compañero, ahí lo vemos, de Cuba, un gran compañero y amigo que venimos componiendo, escribiendo, haciendo mucha música juntos y un gran productor que venimos haciendo un poquito esta canción con Carlos Vives que ven el video ahí y que lanzamos esta canción nueva que es Esa mujer. Les voy a hacer un pedacito de cada canción. Lo bueno de esa mujer, ahora le voy a decir, es que tiene una fusión o una confusión, ya me dirán las mujeres de Villa Viciosa, pero es una mezcla de reggae con cumbia, con bandoneón, que es el instrumento típico del tango de nuestra música o de una de nuestras músicas de nuestra tierra. Así que espero no confundirlos y agradarlos. Seguro que no. Seguro, estoy convencido que sí. Cuando quieras. Cuando quieras. Diego Torrio. No se dejen llevar por este mundo capitalista que dicen que necesitamos muchas cosas en el mundo para ser feliz. No, 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 no. Con un poquito, si es bueno, ya nos alcanza. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, en Sevilla, en Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juez, un poquito tuyo, aunque digan que yo estoy rayado, de ti estoy enamorado. Y no lo ves, ay, no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico en quien no venga. Corrí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte la maleta mi mayor orgullo. Yo corro, canto y bailo, soy actor y monto en globo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juez, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida, no nos queda otra salida y no lo ves. Para todas esas buenas mujeres que nos han marcado la vida. Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí en tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apudera de mí, ella me maltrata, porque la quiero, como la quiero yo. Gracias, gracias. Me ha encantado, ¿eh? Gracias, ¿eh? Enhorabuena. Déjate, te llamaremos. Bueno, le dejo acá mi información a ver si les gusta y yo sigo viniendo al programa porque ha pasado muy bien. ¿Sabes lo que estábamos comentando los compañeros? y creo que va a estar de acuerdo contigo se nota, se nota quien de verdad tiene mucho que ofrecer y un gusto exquisito no solo para cantar sino para componer gracias, muchas gracias de verdad se lo decía a todos los que andamos viajando con la música hay algo que me llama la atención de Sevilla y se lo decía, acá en Sevilla uno va, canta y las cosas suenan bien los operadores ponen cámara la guitarra suena, es mágico creo que Sevilla es amiga de la música se nota sin ninguna duda se extiende a toda Andalucía así que gracias por hacernos afinar, sentirnos bien muchas gracias Diego vamos al balatero me equivoco bueno, pues lo tengo yo aquí nos vamos a ir a la Axarquía malagueña allí los balates han sido reconocidos patrimonio de la humanidad por la UNESCO que son esos muros que permiten que la tierra se sostenga que se pueda cultivar que se puedan delimitar los terrenos en algunos sitios realmente inverosímiles nuestra compañera Reyes Medina se ha desplazado hasta allí y nos trae esto muy interesante veanlo recientemente han sido reconocidos por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad hoy nos hemos venido hasta la Axarquía malagueña para conocer mejor los balates lo primero es darles la enhorabuena por este reconocimiento como ha recibido la gente de la zona que la UNESCO pues reconozca a los balates como algo tan importante hombre pues la hemos recibido muy bien porque se demuestra de que se han fijado un poco en lo que nosotros tenemos aquí que tiene un valor antiguo porque esto es de muchos años atrás de cientos de años y entonces claro lo importante que lo hayan reconocido y lo importante también es que nosotros los conservemos que nos tenemos interés en conservar estos balates aunque lo que se vaya haciendo nuevo ya no sea un balate por la maquinaria y lo moderno que hay pero por lo menos lo que hay es importante conservarlo y pondremos nuestro interés en eso para quien no lo sepa que nos estén viendo desde casa vamos a explicarles que es exactamente un balate hombre pues un balate es una barra que se hace un muro que se hace de piedra seca que se hace pues para sujetar el terreno que el terreno está en el ladero no se puede circular por ahí y no se puede entonces que pasa pues nosotros para sembrar los frutos ya de hace muchos años de viña aquí pues se tomó las medidas de hacer los balates y esos balates se hacen de piedra seca se le mete relleno por dentro de piedra más menuda que le llamamos cascajo para que fiste el agua y eso se va sujetando el terreno y la misma piedra que se va saliendo cuando se están haciendo los hoyos para poner la viña se utiliza para hacer balates vamos a hablar con alguien que sabe mucho de la construcción de los balates Antonio lleva toda la vida construyéndolos aquí en la exarquía malagueña Antonio decíamos que son construcciones duraderas de siglos ¿cómo se construye algo que perdure tanto en el tiempo? pues hay que hacer una cimentación buscar lo que es la firmeza un poquito inclina para adentro y de ahí empezar a colocar las piedras para ponerle siempre su cara con sus cascaillos con un rellenito de tierra para que nunca intente de vaciarse y así sucesivamente hasta llegar a lo alto se puede hacer un metro de metro y medio de dos metros porque ya cuando se sube el balate más de dos metros ya hay que buscar lo que es la laja grande para hacer escalones para poder subir las piedras a lo que es la base de alto ¿cuánto se puede tardar aproximadamente construir un balate? un balate pues depende depende como esté el terreno pero normalmente puede ser a lo mejor con tres personas puede ser un día puede ser dos días una semana seis meses puede ser un año vaya que depende lo que sea de grande hay terreno que puede ser de cien metros de largo según sea el terreno decía ya Salvador nos daba algunas pistas de para qué se utilizaban en origen bueno pues servían para la contención de la montaña pero también y sobre todo y estamos viendo por aquí creo que también sirven para para plantar sí para hacer el huertecillo para poner un puñillo de cebolla para poner la lechuga los brócolis un poquillo de tomate judía entonces se hace la albarrailla para que nunca se lleve la tierra porque si no esto no lo podríamos hacer si apenas llueve un poquito se riegue entonces todo sería el carajo vaya que no es normal decíamos que no es la construcción más recomendable ¿verdad? en una pendiente tan elevada como las que hay aquí en la azarquía malagueña pero además también es determinante el hecho de que sea tierra seca ¿verdad? sí es tierra seca y no hay y meter todo lo que es tierra seca y una vez que ya haga lo que es la albarrada abajo pues ya se puede estar y lo que se quiera pero mientras no se haga la sustención que tiene para suelter la tierra no se podría echar nada de tierra tenemos por aquí tenemos por aquí también a otra generación a otro Antonio Antonio usted siendo mucho más joven que nuestros anteriores invitados también es balatero también conserva la tradición ¿cuándo aprendió a hacer los balates? yo lo que voy viendo de mi padre mi abuelo y poco a poco pues me voy enseñando de uno y de otro lo que voy viendo y nos estamos enseñando y ahí vamos haciéndolo como está viendo y hablaba antes Salvador de la importancia de la conservación de esta tradición malagueña ¿qué cree usted que también debemos tomar conciencia el resto de personas que nos están viendo para que no se pierdan estos oficios con la maquinaria? es importante que no se pierda es una tradición que hay y no llegamos a perderla con las máquinas ya cada vez se hace menos bueno pues hoy vamos a despedir esta conexión aprendiendo un poquito y pidiéndole ahora al compañero Paco que suelte la cámara que nos remanguemos y nos pongamos también nosotros a terminar ese balate ya os cuento en fin toda la vida se ha dicho por lo menos ahí en mi tierra ten cuidado ten cuidado a ver si te caes por el balate eso se ha dicho toda la vida es un bancal ahí abancalao que se dice el balate claro claro muy bien bueno pues muchísimas gracias a Reyes por traernos esa información y esas imágenes y ahora ya vamos a dar paso a nuestros invitados vamos a adelantar un poquito de su historia a ellos claro voy a empezar saludando al caballero que ocupa esta tarde nuestro sillón doble y naranja por su edad Francisco buenas tardes por su edad porque es un hombre joven tiene 44 años y ya les digo yo que su historia nos enseñó que la soledad no entiende de edades ya que este hombre a su edad se sentía muy solo sin ilusión sin ganas de nada y además ha complejado por una secuela que tuvo a raíz de un accidente y que le afectaba al habla esta tarde volveremos a recordar esa historia porque le vemos que su vida y su historia ha cambiado mucho ya te ríes Francisco es que ahora mismo estaba muy serio pero antes hemos estado hablando y es un hombre que ha vuelto a recuperar la sonrisa yo le veo en sillón doble lo que yo no sé si esta tarde Juan viene a presentarnos compañera si tiene un encuentro en fin o que le gusta estar ancho a lo mejor para tener espacio público ahí donde le ven 1500 ovejas a su cargo y se sabe el nombre de todas ahí donde le ven increíble que el mérito está en ponerle nombre a 1500 criaturas también te digo mantenerlas eso es no, no, pues no le engañas como ve a una oveja verdad suya en otro rebaño la distingue cosa que a mí me ha fascinado toda la vida yo le he visto esto en los mercados que se mezcla el ganado y dice no esa no es la tuya esa es la mía no se equivocan y tú la ves pero si son todas ovejas pues no pues no igual que sabemos distinguir a los perros que estamos más acostumbrados a verlos pero cada perro es un poco bueno pero dentro de las camadas de la raza pero es muy difícil que haya 1500 cocos para que tú te líes si te ponen 1500 cocos es muy difícil que des con el tuyo porque es lo claro no he dicho imposible he dicho difícil porque llegaría con él pero las ovejas las ovejas porque todavía las cabras tienen manchas pero la oveja la oveja es una puñetera yo de hecho las cuento bueno perdona igual él cree igual él cree que está dando igual él cree que sabe Juan pero no lo sabe ah no lo sabe mira ¿qué pasa? atención que bonito porque ahí está Diego Torres pillando ha salido en directo hola estamos mira Diego Torres por fin ha conseguido el trofeo la gente de Villa Viciosa se están yendo para América estos grandes productos hasta luego que se canta con otra alegría que se canta con otra alegría con un poquito de embutido se canta mucho mejor bueno luego escucharemos la historia de Francisco nos constará en definitiva porque esta tarde ocupa sillón doble naranja pero saludamos a la señora que viene esta tarde por primera vez muy buenas tardes Mercedes bienvenida ahí atenta también a Diego bueno una mujer de 65 años que es divorciada y que viene desde Berlanga en Badajoz se divorció hace 11 años pero realmente nos va a contar esta tarde que sola sola se sentía ya hace muchísimo más tiempo ella es extremeña pero en realidad tienes muchísima vinculación con Andalucía un pueblo vives muy cerca y además tiene dos hijos que se han casado con dos sevillanas un nieto que está ya en camino también va a ser sevillano si Dios quiere también será sevillano por tanto a ella no solo no le importaría sino que le gustaría pues encontrar a un compañero andaluz con el que poder compartir ¿verdad? ya que vienes tanto aquí pues sería maravilloso bueno vamos a seguir conociendo la historia de nuestros invitados le voy a presentar dentro de un ratito a Manuel pero tenemos que irnos a publicidad Juan sí nos vamos a publicidad venimos ahora mismo venga muchas gracias público muy amable un público generoso 250 kilos junto con el personal que nos visita también de Monasterio Villaviciosa de Córdoba ahí la tienen ustedes es el primer plano de esas mujeres que hasta este momento han estado riéndose pero quieren salir serias para que en el pueblo la vean guapa pero si están más guapas sonrientes claro pero se han quedado ahí embaradas como la escultura de Chilli ahí están muy bonito muy bonito y les hemos presentado antes de irnos a publicidad a dos personas que voy a repasar muy rápidamente por si ustedes se incorporan a este momento hay que decirles que en el sillón doble naranja se encuentra Francisco un hombre que con 44 años y con una secuela de un accidente que tuvo se sentía muy solo un accidente que le afectó al habla pero a día de hoy está sentado ahí algo tendrá que contar que merezca la pena Mercedes es una mujer divorciada de 65 años esta señora viene de Berlanga Badajoz divorciada hace 11 años vive a nada a veintipocos kilómetros de Andalucía y tiene una vinculación enorme porque su hijo nieto etcétera etcétera para ella son como de la familia y nos queda y viven en Sevilla ah viven en Sevilla si son como de la familia viven en Sevilla por tanto ella si tiene mucha vinculación con Sevilla viene a menudo además y le encantaría venir pero con un compañero Juan pues claro lógicamente y conoceremos también la historia de Manuel que es el primero que vamos a conocer de todos nuestros invitados esta tarde bienvenido Manuel un caballero de 62 años soltero no tiene hijos y viene eso sí dilo tú Juan porque de Posadas Córdoba de nuestro público un hombre que dice que conoció la dureza de la soledad tras la muerte de su padre hace ya tres años una relación muy intensa la que has tenido con tus padres con los dos y jamás ha tenido pareja él quiere saber lo que es el cariño de una mujer y por eso está aquí esta tarde ya se emociona directamente cuando hablamos de su familia y de lo que supone la soledad para él no se emociona pero ha estado 62 años sin hacer nada y ahora viene a poner a nosotros todo el trabajo porque ya no puede más Juan ¿qué os parece el payo? nos parece que ya no puede más y hace muy bien en venir aquí todo el trabajo amontonado por nosotros ¿no? ¿y qué has hecho tú en 62? ¿qué voy a hacer? trabajar es que ella ha trabajado mucho Juan y no se ha preocupado con la excusa del trabajo pues la gente trabaja y se reproduce o no claro es que si todo el que trabaja no tuviera ¿eh? hubiéramos fenecido hace generaciones me callo bueno en fin te dejo ya hablando con Manuel me voy Juan y medio hasta ahora el público se va bueno pues ahí estamos vamos a comprarle la música viendo cómo evolucionan las mayorets que han llegado de Villaviciosa muchísimas gracias por ese baile absolutamente coordinado y maravilloso que nos han ofrecido estas criaturas que nos llegan de su casa Manuel de Posadas Córdoba 62 años este hombre soltero y sin hijos dice no sé lo que es el cariño de una compañera porque llevas toda la vida nunca has tenido pareja nunca y dices no saber lo que es el cariño de una mujer no saberlo no saberlo bueno es que tú has sido tímido o sea así para empezar a hablar tú has sido una persona que te ha costado a mí me cuesta mucho trabajo abrirme a una persona que no conozco a mis compañeros fenómeno vale tus compañeros sí pero tú no vienes buscando compañeros no no ya pero que que yo empiezo a hablar con una mujer que te gusta tú no eres capaz de decir no soy capaz no no bueno y dice y ya como tenga que decirle algo bonito me desmayo me o sea ahí ya no llego te pones muy nervioso sí tanto que dices tú prefiero no meterme en donde no me llaman bueno nunca en su vida se ha declarado a nadie nunca no has hecho una declaración nunca ni de la renta ni de las otras bueno eso de la renta eso ya vamos a dejarlo aparte bueno no ha paseado de la mano de nadie de nadie que levanten la mano las personas a las que le guste pasear de la mano digo sin que se entere su marido mira más manos levantadas no en serio os gusta pasear de la mano miren yo hay algo a lo que le veo bastante mérito les confieso veo a la gente que hace deporte las parejas que hacen deporte que van andando deprisa para hacer ejercicio y que van de la mano por ejemplo o que van incluso abrazados que eso ya es el colmo del agobio ya pues van así de la cintura y van moviendo el culillo como uno de maratón sabes como te digo digo no sé si es muy bonito pero poco estético también te lo digo pero el amor es así no tiene piedad no tiene piedad bueno que sepan ustedes que este hombre ha conocido ha tenido relaciones con mujeres pero hablamos de no pareja no ha dado nunca un beso de amor que levanten la mano las mujeres o los hombres del público que han dado un beso de amor no habéis dado un beso de amor a ver parad aquí el programa que estáis casadas y no habéis dado un beso de amor un momento corta esto corta esto Eduardo lo editamos ahora cuando yo os diga quien ha dado un beso de amor levantáis todas las manos bueno y está aquí el público ¿quién ha dado un beso de amor? ¿quién ha dado un beso de amor? ¿quién ha dado un beso de amor? ¡sí! joder macho estoy reventado y estamos a lunes te lo digo cuando se os dice eso tenéis que reaccionar es que se os ha notado un huevo todo esto un huevo de la cara no podéis volver a Villa Viciosa ¿dónde metemos a toda esta gente? al almacén de todos los que llaman claro qué manera cómo habéis quedado ahí en el pueblo madre mía a ver cómo salvamos esto a ver cómo lo salvamos bueno tras la muerte de su padre este hombre que la verdad estaba muy amparado en esa comprensión compañía diaria porque tú llegabas y estabas allí yo llegaba todos los días mi padre me estaba esperando o llamaba ¿cómo andas? ¿para acá? ¿para allá? y me debo y me quedé solo ¿las noches qué te pasa? en las noches que empiezo a darle guarda a la cama a pensar en unas cosas y en otras y no soy capaz de coger dueño muchas no te agrada pensarlas no bueno luego amigos y familiares está todo el mundo casado con mujer y todo el mundo dice que bien se está en compañía de una buena mujer dice este hombre que quiere dejar bien claro que busca a una mujer solo por la compañía por la relación hombre-mujer no para que venga a hacerte a ti las cosas de la casa no a mí no me hace falta a nadie que venga a hacerme las cosas a la casa porque las hago yo todas pero también por ejemplo planchas también no eso no ahí ya me ha pillado planchar no hay manera planchar no porque tengo una vecina fenómena para eso eso me eso cuéntalo porque es muy bonito hay una vecina que en cuanto ve tu ropa tendía mi vecina Luisa llega tranquilo tranquilo bebe un poquito de agua es que él quiere quiere dejar bien claro que agradece a Luisa como se porta con él ve tu ropa tendida y enseguida está pendiente a vegetar la ropa tendida para cogerla y plancharla yo se la pongo a la lavadora por la mañana eso es una vecina público de hecho le he preguntado a él si habría alguna casa libre cerca de Luisa que que no bueno vosotros hacéis lo que queréis estáis todas divorciadas o sea que hacéis lo que le se cae la centralita de llamadas de hombre de Villaviciosa bueno el caso es que aun teniendo el instrumental oportuno que son estas planchas que hacen de todo si una vaporeta tengo pero único estas planchas que hacen de todo pero no planchan no planchan solas claro no planchan solas esto sería ya el invento del siglo bueno su única vida alrededor de lo que gira toda su existencia es el trabajo ¿en qué trabajas? yo de tractorista pero que llevas retro tractor normal siembras siembro lo hago todo en el campo lo mismo cojo aceitunas de una forma que las cojo de otra las coges con con un vibro con un vibro ¿no? sí y abanico no abanico no abanico con malla vale vale bueno sale a las 6 de la mañana y hay veces que se recoge después de que oscurezca eso normalmente casi todas las noches claro y ahora tu problema es el día que tú te jubiles y te encuentres con todas esas horas para ti ¿qué va a pasar contigo? eso es lo que yo pienso madre mía eso es lo que yo pienso que va a ser lo que va a pasar ahí público esas vidas cuyo consuelo es el trabajo ¿cómo lo ven? ¿lo han pensado alguna vez? hay gente que si le quitas el trabajo no tiene vida y esto en los artistas parece como uno lo comprende con más facilidad pero en el que tiene que hacer trabajos manuales estar expuesto al calor y al frío y que digan que no me quiten esto por Dios que no me quiten esto que mi vida pierde calidad totalmente bueno ¿tú crees que serías un gran compañero? ¿por qué? dímelo para que yo aprenda yo creo que sería un buen compañero porque yo estoy casi todos los días arrodeado de mujeres haciendo unos en trabajo haciendo otros ya ya pero eso son mujeres en el trabajo en tu casa en mi casa en tu casa cambia la cosa no hombre no si que está allí todo el día si pero no no va a estar todo el día tú mira para la grada mira para la grada ¿le estoy dando un buen consejo o no? si y te lo dicen ellas pero bueno que hay que hacer friega que hay que barrer si barres ¿no? si que hay que hacer la cama pues si haces no pero si te van a decir lo que tienes que hacer tú tranquilo tú ahora no te hagas propósitos tú sigue porque miren tiene algo muy importante que comunicar al mundo yo me hago eco de lo que él dice porque puede ser algo definitivo para las relaciones personales atención él dice que está convencido de que va a ser un extraordinario compañero de que se va a llevar requete bien han sido sus palabras con esa mujer porque lo que hay que hacer con las mujeres es no ponerle la contra nunca ya está atención que lo voy a repetir estoy tomando nota sí Eva sí Eva sí Eva sí Eva sí Eva ya estoy tomando nota que lo que hay que hacer es no llevarle la contraria si te quieres entender bien con una mujer no le lleves la contraria es facilísimo ¿es esto cierto? sí sí inmediatamente ahora esto lo aporto yo que lo hagas dice ay no tiene sangre ninguna no tiene a mí un hombre que te dice a todo que sí me da una pereza ¿quiénes son esas? yo no lo sé no tú la primera tú la primera no público este hombre no le gustan las discotecas no me agobian ¿y a mí? la discoteca me agobia pero ¿por qué? cuando vas allí ¿qué te pasa? ¿por la cantidad de gente? por la cantidad de gente y la música tan pachanguera que me ponen o sea la música disco no te va esa no me va ¿y qué música te va a ti? a mí por sevillana rumba y cosas ya hay pocas discotecas que pongan eso vamos tiene que haberse muerto el dueño y cosas de ese tipo para que hagan algo en memoria del dueño que era andaruz en fin los empujones tampoco le gustan público pero hay algo más bonito que se te caiga un pendiente en el centro una pista en una discoteca y que tú lleves media hora para agacharte y no te agachas por lo que pueda pasar hombre porque te empujen o por lo que sea con una mujer todo cambiaría habría que adaptarse muy bien muy bien Manuel muy bien y sí que saldría ya te estarías tú dispuesto ¿cuánto tiempo llevas sin ir a la feria? a la feria 30 años o más 30 años 30 años o más ¿y al cine? al cine ya no me acuerdo al cine no me acuerdo estás como el de chiste y la mona ¿no? y cada igual ¿no se acuerdan que fue al cine a ver Tarzán y volvió a los años y se equivocó y se metió en el de King Kong y dice no ha crecido la mona nada en los 30 años desde que no vengo al cine y se ha puesto la mona pues se sube sube a las casas tira aviones bueno el caso es que la familia ¿qué opina de que hayas venido? la familia contentísima toa saben que estar muy solo sí bueno hoy te acompaña tu hermana mi hermana Josefina buenas tardes un hombre dice tu hermana dice que eres un hombre estupendo que está muy solo este hombre en gran medida lo fía todo al trabajo ¿verdad? yo creo que sí yo se lo he dicho muchísimas veces hermano ¿tú por qué trabajas tanto? que hay que vivir un poco no trabajas tanto es tímido de siempre le recuerdas tú tímido así yo no lo he recordado nunca con ninguna relación de haber tenido una relación nada y es verdad lo que dice de las ferias de salir ¿qué opinas de que venga aquí al programa hoy? bueno yo cuando me lo dijo yo muy contenta yo le dije que sí que a mí me parecía muy bien además que hoy Dios quiera que tenga hoy suerte y que encuentre una compañera yo sí bueno pues vamos a intentar además que la mujer que lo llame que va a estar con él contento porque es verdad que es una persona buena vamos no tiene vicios si es que yo no ya veo que cocina muy bien si es a paña solo vamos que no vale pues vamos a ver que ocurre muchísimas gracias por acompañarle y por estar aquí con nosotros vamos a seguir contando que si hay gente que haya pesado la toma de decisión de venir aquí al programa han sido tus compañeros ¿qué te decían tus compañeros? mis compañeros llevan ya un par de años llamando a veces cuando ya en el teléfono para acá para allá cuando juntáis a comer ¿qué te dicen? dime la verdad lo que te dicen no la verdad no te dicen Manuel que ya tenía que tener una novia o va a estar casado todo el día así machacándote todo el día machacándome claro y hace ya una temporada pues estábamos charlando y cogieron un poco y llamaron sin decirme a mí nada llamaron para meterte aquí en el lío para meterme en el lío vamos a ver qué es lo que nos cuentan mira ahí la pantalla por favor mira ahí de frente hola buenas tardes Manolo bueno pues sabemos tus compañeros que esta semana ha sido un poquillo emotiva para ti y hemos reunido pues para eso pues para desearte mucha suerte y que ojalá encuentres una mujer buena y que eso que nosotros estamos aquí para apoyarte en lo que necesites y eso sobre todo que disfrutes que seas tú mismo y que para adelante con lo que venga vale compañero venga suerte Manolo suerte Manolo pero eso cuando lo han hecho eso lo han tenido que hacer allí donde tú trabajas en el campo se han juntado los compañeros y han grabado el vídeo y te lo han mandado pues me ha dejado pillado ahora ¿qué te parece? para que tú veas que los compañeros querían estar en este momento tan importante y que te quieren que te aprecian Manuel nació en Posadas el mayor de cinco hermanos cuatro varones una hembra dice que los más pequeños han sido como hijos para él ¿a qué se dedicaban tus padres? mi padre era ganadero y mi madre era madicada y público esta vida que nos va a contar ya es muy difícil que alguien venga y nos la cuente porque ya apenas quedan personas que vivan de la trasumancia pastor trasumante madre mía eso es duro más que parece pero también te digo una cosa al que le gusta eso ahí no hay que hay que morir a ti eso te gusta con locura a mí con locura pero con lo duro que es como puede ser que te guste tanto mucho frío mucho frío y mucha agua y mucha calor mucha agua mucho de todo vamos a contar que han vivido muchas veces os habéis metido en el chozo que habéis hecho vosotros ¿no? sí, sí en el chozo que hacíamos nosotros pues allí nos metíamos ¿comodidades? ninguna pero ninguna es ni luz ni luz ni agua ni nada ¿dónde dormíais? era un saco de farfolla ¿y eso es cómodo o no es cómodo? comodísimo hasta que le haces la cama bueno, miren que es que esto funcionaba de esta manera cuatro estacas puestas aquello se te echaba y ya estaba hecha la casa con rastrojo se te echaba ¿y cuando llovía qué? pues allí aguantaba el chaparrón madre mía ¿no había habitaciones? no, habitaciones ninguna allí un cuatro palos y eso es todo lo que había ¿y todos juntos en la misma sala? todos juntos allí bueno hambre me imagino que no hambre no pero te ha faltado casi de todo hambre no pero casi te ha faltado casi de todo único esta vida discurre en paralelo a las nuestras que es algo que a mí siempre me llama la atención creemos que esto no puede suceder en nuestro tiempo del móvil de los coches de las discotecas del turismo de los rascacielos ahí hay una serie de personas que han andado por las cañadas reales por las vegas por las montañas por todos lados manejando ganado y durmiendo con el ganado y defendiéndolo todo había que hacerlo siendo un niño hablamos de un niño ¿a qué hora te levantabas? a las 3 o las 4 de la mañana ¿dónde ibas a las 4 de la mañana? ¿me lo quieres decir? a guardar el ganado todos los días a guardar pavos por ejemplo que si de mí depende de que yo me levante a las 4 que el pavo esté guardado el pavo recorre más mundo pero claro es que mi padre y mi madre no me mandaban hacer eso y a ti sí a mí sí a mí me mandaban todos los días pero miren cómo eran las cosas al entonces que con 6 años ¿se imaginan una criatura de 6 años? este hombre hizo una trastala que fuera y qué clase de de respeto de miedo se le tenía a los mayores que se metió en una parva de paja en una parva de paja tuve metido 3 días y 3 noches 3 días y 3 noches ¿saben lo que es la parva de la paja? ¿ustedes saben lo que pica eso por el cuerpo? y claro él se metió allí y tenía que esperar a que no se fueran está bien puesto a que no le vieran para salir a beber y a comer un poco y no el padre no le mandó a buscar tú oías que tu padre yo oía que mi padre decía no andara a murado porque por la noche sale a comer claro es que público es que este es un mundo maravilloso ¿ustedes creen que alguien que vive en un chozo no va a saber los trozos que ha dejado de pan y de embutido? de memoria de cada día de su vida y el padre sabía que se quedaban tres trozos de tres tripas de chorizo dos de tal y cual a la mañana siguiente había una alguien le había metido mano el que faltaba y evidentemente seguramente como dice Antonio lo dejaba lo dejaba ahí de comer ya hemos hablado pero de estudios de escuela mala experiencia el primer día que vas con seis años con cinco años una paliza el primer día que fui una paliza y con una regla con las manos así para arriba todos los palos aquí en la punta los dedos acabaron de pegarme la paliza dos garbanzos en la rodilla en cru eso era para que aprendiera bien ligero bueno su madre a las cuatro a las tres a las cinco de la mañana los meneaba en el en el chamizo ahí estamos viendo imágenes de la familia había público dos vosotros que venís de sierra y que conocéis esto de zona que doscientos cochinos para guardar nos hacemos una idea eso no hay quien lo abarque y como son los cochinos son asquerosos madre mía si algún cochino se perdía a la parva a la parva dormí cadí bueno si había público imagínense en mitad de la mañana o después de comer por la tarde a lo mejor entre las piedras o en un recoveco del camino con el solecillo te daba sueño y te quedabas frito en la gloria porque era el momento en el que el cuerpo descansaba aparecía tu padre te cogía de la oreja venga arriba a buscar marrano que te ha perdido con diez años primer sueldo o un doce duros guardando pavo doce duros al mes al mes sesenta pesetas al mes vale menos de un euro bastante menos vale y atención porque ahora viene lo grande siempre fui feliz a que esta oración no cabe en esta redacción a que no pues si el fue feliz con su padre yo fui mucho con su ganado a la intemperie a ver como fue decir bueno la ropa que ropa tenías tu la todos los días la misma te acostabas cuando el rato que te acostabas lavaba a mi madre la ropa la ponía en la candela la secaba al otro día puesta otra vez ya oliendo ya a chimenea a chimenea eso es lo lo suyo claro público la gente olía a fuego y a tabaco el que fumaba oh eso y el tabaco de entonces si alguna muchacha viendo que eran mocetones guapos y buenas personas y educados se acercaba tu madre salía y la espantaba rápidamente porque decía que nos parábamos nosotros mucho a charlar con la nena público un hito de su vida piénsenlo a ver si les consigo trasladar lo que quiero comunicarles la llegada de la radio por transistores no por válvulas la radio por válvulas era un mueble era imposible trasladarla pero el transistor público llevó las noticias la música el deporte al último cerro allá donde había un pastor los toros la política gracias a que era portátil pero tu padre compró una radio una radio la compró y no se oía otra cosa nada más que lucecita la novela lucecita la novela de su madre la novela de mi madre tú no tú habías escuchado en tu juventud música la habías bailado yo no como voy a bailarla si allí no se oía música nada más que lucecita es lo que se oía pero te compraste una moto si pero eso ya cuando cuando tenía 16 años ibais en la moto si tu hermano y tu mi hermano que me sigue a mí y yo compraron una radio y se dieron cuenta que en la radio había música de todo tipo claro y los dos iban en la moto a todo lo que daba escuchando lo que más les gustaba los chunguitos tan más veneno que quiero morir dame veneno te prefiero la muerte que viví contigo más de veneno hay para morir iban en la moto ¿Qué más? La pata, la pata me enamoro Tu amor en el alma me merezco La pata, la pata me camelo Y pronto mi dueño se convirtió Pues me enamorado Te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Estar a tu lado Y sentirme en tu brazo Que soy muy feliz No me entero de lo que me decís Ah, vale, vale, sí Es que esta salió en la telenovela nuestra Por la que estamos ahora Con una querella criminal Con la mayoría de edad Se enamoró por primera vez este hombre Estuvieron dos o tres meses tonteando No le dio No hubo manera de darle un beso Allí no había forma de dar un beso ¿Pero allí por qué? Porque no quería Iba a salir al baile Te ponía a bailar así Afuera ¿Cómo, cómo, cómo? Te ponía los codos aquí Para que no te acercaras Para que no te acercaras Eso no lo ha hecho una mujer de Villaviciosa en la vida No Sí, hombre, sí ¿A que no? No, poco Pero si además vosotras por lo que he sabido Estáis todas solteras Ahora si tenéis que volver Bueno, público Lo he contado muchas veces La mili para algunos de nosotros Era la tragedia de nuestra vida Era el ir al matadero No querías Sabías Que había muchísimos días de pérdida de tiempo Aunque hubiera otras cosas del ejército Que sean muy interesantes Y dignas de Pero en fin La gente iba Porque eran levas forzosas Pero para él, público Para muchísima gente de aquella época Era un año O año y medio De felicidad Yo lo pasé fenómeno en la mili Público, piensen Inodoro Ducha Desayuno Comida Y cena Bajo techo Con colchón Con botas Con ropa Y con salidas a la calle Cuando le daban permiso Eso para ellos Se llama Vacaciones pagadas ¿Es mentira? Fenómeno estaba en la mili Yo En la mili hacía lo que quería Hombre, lo que quería En el sentido de que Yo estuve en la banda Unos meses Y luego me mandaron Una gran militar ¿Pero tú habías tocado alguna vez Algún instrumento? Yo no Yo lo que había tocado Era una goma Y hacía un caracol Y te llevaste Y te dieron la corneta Y elegiste trozo Y tocaba con ella Hombre, toras Lo que se dice pecho No te falta Para tocar La corneta Total Único País vasco Destinado al país vasco ¿Se imaginan a este hombre Pastor trasumante De la serranía De Córdoba y aledaños De repente en el país vasco De repente En el país Donde puede ver La nieve El mar Ahí fue donde vi La primera vez la nieve Y era el mar Y fuiste a las discotecas De San Sebastián También, también Entonces te gustaban Entonces sí me gustaban Empezaron a gustarme Millastre Público, miren Porque esta es la realidad De la vida Nos juntábamos cuatro amigos Nos metíamos en un cine De sesión continua ¿Se acuerdan de eso? Sesión continua Es que nunca paraba La bobina Siempre estaba Dice, veíamos ¿Qué películas veíais? Las de Kung Fu Todas las de Kung Fu Me las veíamos ¿Se acuerdan de este mundo o no? Es que ha estado Al lado nuestro Las películas de Kung Fu De Godzilla El monstruo este Que iba pisando edificios Que se peleaba con otro Igual que él Que es lo que más me ha gustado En mi vida Son las peores películas Y no me pierdo ni una De lo malas que son Que con la cola Tira los rascacielos Y todo esto Estos me encantan a mí Bueno, a ti Hablarte de novia En aquella época Que te van a hablar A ti de novia A mí, pues ando No te voy a gusto, sí Estabas tú a careo Este hombre ha visto Como en la época Más salvaje Del terrorismo ETA Tú has visto Como en un portal A un guardia civil Que está de centinela Se acercan Dos y le pegaron un tiro Allí delante de nosotros Salís corriendo Salimos nosotros Asustados, perdidos Para atrás Corriendo al cuartel A la gran militar Donde yo estaba Y por la mañana Se lo decimos a brigada Y dice Ustedes no habéis visto Nada aquí Aquí nadie en vena Nosotros nos tiramos Una temporada Que no salíamos De la gran Asustaditos, perdidos Un año más tarde Regresó al pueblo Continuó trabajando Este hombre Que le tocó Turno de noche Con esto quiere decir Él también Que desde que acabó La mili Hasta pasaron los 30 años Fuiste A la contra A la contra De todo el mundo ¿Eso tú crees Que te ha impedido Conocer novia? Yo creo que sí Porque todos tenían novia Menos yo Todos echaron novia Y yo me quedé atrás Pero el único Que trabajaba por la noche Eres tú Era yo Pues entonces ya está Ese es el El único que trabajaba De noche era yo Público Una noche En el campo Este hombre Que estaba encargado De vigilar Las bombas de riego Se cogió la manta Y se fue a guarecer En el tractor Y en mitad de la noche Pues aquello fue ya Lo imposible Estaba Tenía la cabeza Hecha en el volante Allí Siempre cómodo Siempre Me ponía bien Y veía la manta Que hacía así La manta ¿Ves tú que te quitan Y me quitaban la manta? Y yo hacía así Covía la manta Me la ponía Al momento La manta Así iba a tropez Y yo los pelos Tía No sabía Si tirarme Para atrás Para adelante Con los ojos cerrados No podía abrir los ojos Los pelos de punta Del miedo que tenía Del miedo que tenía Un miedo impresionante Y yo La manta Me la ponía Se la llevaba Y yo no abría los ojos Que no podía Abrir los ojos Y eran Tenía dos perros Y estaba Jugando Y de vez en cuando Le pegaban el tiro A la manta Y yo pensaba Si yo estoy aquí En mitad Un rastrojo Dios mío ¿Y quién ¿Quién se lleva la manta? Si yo no veo Yo no he sentido nada Llegar Y los perros No han ladrado Esto como es Que la manta se va Lo único es que Si tú tienes El vigilante a los perros Son los que te la están jugando Pues claro No hay aviso Yo con los pelos tiezos Que yo estuve a punto De decir Pues ya me voy Del trabajo Y tú Madre mía Y los perros Los animalitos Dirían ¿Este qué le pasa? Cabrea tú Ahora con nosotros Hombre Para no cabrearte Perdió a su hermano pequeño Cuando tenía 28 años El que para él Era un hijo Este hombre Que falleció De un infarto En el acto Su madre también Con el paso del tiempo Cayó enferma Y la perdieron para siempre Y quedaron Él Y su padre Y su trabajo Pero ya no estabas tú Tranquilo Cuando salías de casa Yo ya no estaba tranquilo Porque le dejaba A mi padre allí Y llegaba Lo llamaba Para acá Para allá Y llegaba a las 12 de la noche Y estaba esperándome A que llegara Y por la mañana Estaba igual Y él guisaba Sí Unas veces guisaba él Otras veces guisaba yo Según Pero ya estabais los dos Que entretenidos Y acompañados Sí ya Llegabas por la tarde Preguntaba ¿Qué ha hecho? Para acá Para allá Pero al morirse Ya Se acabó todo Me quedé completamente solo Me hundí Porque no tenían Quien refugiarme Él era su única compañía Y él pensaba ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo? Antes llegaba a su casa Y sabía que le estaba Su padre esperando Si se retrasaba Su padre le llamaba En fin Había una relación Eso desapareció Y ya se quedó Completamente solo en el mundo Porque tampoco Recuerden ustedes Tiene hijos Manuel piensa Sí, que no tengo problema Tampoco porque sea de más Cariñosa Que está muy falto de cariño Que nunca lo ha tenido Y que evidentemente Le guste el campo Porque este hombre Su vida gira En torno al campo Esa señora Debe entenderlo Debe comprenderlo ¿No? Sí ¿Lo habéis oído? Bueno, vamos a saludar Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Nombre, por favor Ana Pues Ana Te dejo hablando Con Manuel Manuel, la señora Se llama Ana Buena tarde, Ana Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Hola, Manuel Me alegro de saludarte Igualmente Dinos la edad Por ejemplo La edad 61 61 años Muy bien Querrá saber de dónde es Sí, ¿de dónde eres? Por muy cerquita de tu pueblo De Fuente Palmera Uy ¿De taqueras? ¿Cazada, viuda? ¿O soltera? Divorciada Divorciada Hace ya mucho tiempo ¿Hijos? Tengo tres ¿Alguno contigo? Sí Tengo una Prozapa independiente Hace ya también Vale Ese hombre está Muy falto de cariño Ana No ha tenido pareja nunca ¿Te consideras Una mujer cariñosa? Yo sí Si me dan cariño Tengo mucho que dar también ¿Su vida es el campo? ¿Eres consciente de ello? Yo sí Porque me he criado en el campo He trabajado siempre en el campo Y me gusta muchísimo Bueno Tú no bebes ni fuman Yo no, eso no ¿Y tú, Ana? Yo tampoco Tampoco Nunca he fumado Y bueno Me gusta una cerveza Comiendo Pero nada más Y eso a todo el mundo ¿Eso no le gusta a todos? Eso no le gusta a todos Pero vamos Que de otra cosa Barcón no veo nada Nunca he bebido Muy bien Pues oye Yo creo que Si te parece a ti bien Manuel Lo dejamos aquí Y ya la llamas tú Como te vamos a dar Su número de teléfono Tú la llamas Cuando creas Vale Ya luego la llamaré Cuando llegue Él puede llamarme Cuando quiera Vale Estupendo, Ana Un beso, Ana Y buena suerte, mujer Gracias por llamar, Ana Venga Que me llames Gracias Te llama, te llama Venga Adiós Manuel ¿Ha sido la primera vez Que has hablado Con una mujer Para quedar? La primera vez La primera vez ¿En 62 años? En 62 años La estadística No te apoya mucho ¿Te ha resultado difícil? Un poquito Un poquito Pero ahora has visto Que lo has resuelto bien Sí, sí Pero que me ha resultado Un poquillo Ya, bueno Eso es normal Estás en la televisión Estás en un sitio Que no es el tuyo Es un medio hostil Para ti Un medio complicado Pero Tienes que saber Que lo has resuelto Bien Por tanto Las siguientes llamadas A las señoras Que tuvieras que hacer Ten confianza en ti mismo Sí, ya Eso sí Porque lo puedes hacer Sí, sí Yo ahí estoy Un poquito preparado Para eso Venga Pues ¿Puedo saludar A mi compañero? No queda otra Ya que lo has dicho Vale Saludo a todos mis compañeros Y a mi vecina Luisa Hombre A Luisa Sí A esa Más que una vecina Es una benefactora Bueno Mercedes Es tu turno ¿Qué tal? Mercedes viene de Berlanga Badajoz Tiene ¿Cuántos años tiene Mercedes? 65 65 Estado civil Divorciada Hijos 5 Contigo Hay dos Que van y vienen Que se van a veces Otras veces Pero vamos Todavía no se han ido del todo Están Cuatro nietos y medio Cuatro nietos y medio Sí La soledad Dice esta señora Me va afectando Cada vez más La vamos a conocer Vamos a tratar de su vida Después de esta pausa Hasta ahora Volvemos en 6 minutos Muchas gracias El público de Villaviciosa De Córdoba Está aquí esta tarde Acompañándonos Un día más En directo En Canal Sur Y hablábamos Con una mujer Que nos llega De Berlanga Badajoz 65 años Tiene ella No Berlanga Se llama Mercedes Divorciada hace 11 5 hijos 2 con ella Que van y vienen Y por el camino Muy bien Cuatro nietos Uno en camino Y dice esta mujer La soledad Noto yo Que cada vez Me afecta Me pesa más A ver Llevas sola ¿Cuánto tiempo? 11 años 11 años ¿Tu matrimonio duró? Pues duró 34 para allá Años Lo que pasa Pero de mala manera O por lo menos De no la deseada No la manera más deseada No hombre Hubo 15 de esos años De matrimonio En los cuales No teníais vida en común No, no Estábamos en la misma casa Pero Era cada uno A lo mejor en un sitio Pero bueno Desgaste total Desgaste total Pero yo me casé con 20 años Fue el primer novio Y bueno A lo mejor no nos conocíamos Lo suficiente Porque antes no convivíamos Ni eso No nos veíamos Un par de veces En semanas Y hombre Y que no No convivimos juntos Hasta que no nos casamos A esta mujer Que reside muy cerca De la frontera Con la comunidad autónoma De Andalucía Dice Le encantaría Le gusta mucho Pues nuestra manera de ser Y nuestra tierra Igual que la suya Ni más ni menos Y estaré dispuesto A compartir Llegado el momento De dar con el hombre Que esta mujer Anda buscando Están muy cerca Si tiene ya su hijo Viviendo en Andalucía El nieto que va a venir También igual Y cree que tenemos Formas muy parecidas De ser Extremeños Y andaluces Vosotros también Tenéis muy cerca Extremadura Andaros con ojitos Que yo me he fijado ya Han llamado De Villaviciosa Un montón de hombres Ya Bueno Tiene dos hijos en casa Porque tú sola Sola no vives No Todavía no se han ido Del todo A veces se van a trabajar A algún lado Temporadas Los nietos vienen Los nietos vienen a verme A veces algún fin de semana Viene el que tengo en Mérida Que tiene dos nietos Cuando puede viene Vamos que Sola no me quedo todavía Pero de pareja sí Pero de pareja No tengo absolutamente nada Ni he tenido novio Cuando me he separado Ni nada No he vuelto a tener Nada Miren lo que dice Porque parece mentira Que todavía Haya que utilizar Este tipo de frases Para situar La vida de las personas Dice Una mujer De 65 años Está ya muerta ¿No vale para la vida Público? Evidentemente que no Es lícito Es que una señora Bueno, el título lo es Pero es legítimo Que una señora Decida Oye, yo a los 65 años ¿Qué me quedo? En mi casa Encerrada Esperando que alguien venga Para que yo haga de comer Y atender a todo el mundo ¿Y ella qué? Es lo que Ella tendrá derecho a vivir ¿No? Tiene salud Puede hacerlo ¿Ha trabajado toda la vida Para todo el mundo? Pues sí Hasta hace poco He estado trabajando Ahora ya me jubilé Vamos con 65 años No ha recibido el cariño Que te hubiese gustado Como mujer No he recibido cariño Por parte de mi pareja No ¿No ha habido relación buena? Mis hijos sí Son muy buenos Y me quieren mucho Y yo los quiero a ellos Pero mi marido Ha sido muy distante Muy No sé Como si Todo le molestara Todo le molestaba Hijo Yo Y era pues una persona Que Que era distante Vamos a dejarlo ahí Muy distante Muy frío Solo ha tenido Dice Ha sido un matrimonio Obligaciones De obligaciones Obligaciones No pero No solo el matrimonio Las vidas eran Qué pocos derechos Tenía la gente Eran todo obligaciones Yo ya de bien joven Empecé a trabajar En el matrimonio Pues él no me echaba Ningún cable Ninguno Pues todos los hijos Para mí Mis hijos Siempre he sido yo Si salía a andar con ellos Yo sola Si salía a pasear Él como si No fuera con él A la vejez Dice esta mujer También A una persona Le hace falta hablar Y sentir la compañía De alguien Que sea cariñoso Y respetuoso Tu vida es muy rutinaria ¿Qué haces tú en tu vida? Pues yo Hombre Estoy en mi casa Ahora Ahora no trabajo Salgo a pasear Todos los días salgo A pasear Esta mañana Con la perrita Con mi perrita Y bueno Alguna hora Hora y media Ando mucho Porque es el único deporte Que hago Luego en mi casa Pues bueno Pues hacer las cosas De la casa Y vamos Que ahora no Otra vez he tenido Trabajo Pero ahora En la casa Nada más Están presionadas Las mujeres de esa época Que le ha dicho A la compañera A la Miss María Le ha dicho Sepan ustedes Que salgo a pasear Porque no cometo Ningún pecado No Es que Es que La gente ha llegado A sentirse hasta mal Por salir a andar Público Una mujer sola andando No No yo Ya no me da Pero Ya no Pero te ha dado Pero antes parece Que no era como normal Ir sola Pero vamos Ya me importa poco Porque vamos Que me gusta mucho andar Y anda Ella es María Si las mujeres Os dais cuenta Que no habéis sido Solas prácticamente A ningún lado En el pasado Digo Que de ahí Nace la costumbre De ir en pequeños grupos O manadas Al baño Porque vais al baño Todas juntas Yo esto No lo entenderé En mi vida Me dice Eva Que para pintarse Y tal y cual Yo si tengo que pintarme Necesito que venga Otra persona A menos que me pinte a pistolas Para prestarnos las cosas Juan Pero tú no las llevas Sí Pero igual Ella quiere el mismo color Que yo En fin Nos cambiamos ¿Verdad? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si de repente Un baño de la gasolinera Vienes Además te lo dicen Con entusiasmo Uy sí De eso me lo pierdo yo De verdad Que desagradable Otro tío que viniera Que dijera conmigo Me voy a meter contigo En el baño ¿Perdona? Venga sí hombre Vamos a orinar juntos ¿Qué me estás contando? Ahora Si tú me dices Me puedes sujetar El bolso El abrigo La chaqueta Las gafas El neceser Todo eso Yo lo hago Pero por fuera De la puerta Por fuera Ella no Y cuando metéis tres ¿Qué hacéis? ¿Un mercadillo ya? ¿Os intercambié? No Hacemos nuestras cosas Mientras van hablando Una se va retocando La otra ¿De verdad eso es así? Sí Mira las mujeres Honradamente hacen así Con la cabeza Eso lo hace Eva Con sus colegas Pero el resto De la tropa no Bueno Subía a día El de Eva no Que es un auténtico caos El de esta mujer Dices muy monótono Y miren como lo define Dice Tengo una vida Super barata Muy barata No tengo vicios No fumo No bebo En casa Yo hago mi comidita Me apaño con mi economía Escasita No, no Y hay algo que me encanta Te gusta mucho leer Me encanta Me encanta Ese es el único vicio que tengo Pero es sano Me encanta leer Sí, leo mucho Echas horas Es lo que quizás Me evado Yo un poco Me he evadido siempre Un poquito de la realidad He leído muchos libros ¿Te ha gustado leer? Me ha gustado y me gusta Mientras tenga ojo voy a leer Porque A la escuela no fui mucho Porque antes los padres Enseguida no habían Vino mi hermana Que tuvo mi madre Enseguida Fui un tiempo Pero luego Ay, pues quédate a ayudarme Con la niña Lo que pasaba En fin ¿Y tú por tu cuenta? Y yo Leía todo lo que pillaba Los cómics Lo que sea Dime una cosa, Mercedes Si te veo una mujer joven Dispuesta Con ganas de vivir ¿No te han salido pretendientes? Me han salido algo en el pueblo Pero no me ha convenido La verdad O muy mayores O no me Uno o dos Me han dicho algo Pero vamos Que no he llegado con ellos a nada Le he dicho que yo no De momento no pensaba Vamos que no me he enfadado Con ellos ni nada Pues me hablan Y me saludan Si me ven Pero le he dicho que no No sé Pero vamos Que como no voy a ningún lado Tampoco es fácil No tienes vida social No salgo Me quedo en casa Va mi hermano a visitarme Viene a hablar conmigo Viene a hablar conmigo Vemos la tele Muy charlatán Así como yo El pobre Está viudo Y viene a verme Y me quedo en casa Viendo vuestro programa O si no Leo Como te digo Y Me quedo en casa Cuando ya voy por las mañanas Las compras y eso Estoy en casa casi Como no sea Que salga a ver a mis hijos A Mérida O alguna cosa en especial Que tenga que ir Pues estoy siempre en casa Su única amiga Es su perrita No la única Sino la de todos los días La que la saca Andar La que ir Me ladra Cuando ve que Porque hay veces Que parece que salgo desmotivada Y se queda mirándome Y cuando le digo Venga vamos a ir de paseo Se pone que parece Que me entiende Se pone contenta Ha tenido pretendientes O alguno de ellos Muy mayor Y ella dice Que hombre Tener un hombre Que le saque tantos años Para esperar a que se muera Ella no Es que Yo que sé Yo quisiera un hombre De mi edad más o menos Sí, sí Que esté bien Para entrar y salir Una cosa parecida a mí Tampoco quiero Y un niño joven No me va a salir Pero una persona De mi edad siquiera Estamos medio viejos Pero no tanto Dice Veo a las parejas Cuando tú ves las parejas Dejar el programa ¿Qué te pasa? Me dan envidia un poco Yo veo vuestro programa Desde que empezaste Y llevo ya Soy forofa absoluta Que mis hijos Dicen Uy, qué mujer esta Está siempre Y ellos a veces lo ven Y a veces no Porque a veces salen No entran Y yo pues digo Ay, qué bebo Que antes pensaba Cuando me divorcié Dicen Ah, yo no me busco a nadie A los hombres A mí a que me compliquen la vida Esto que Que piensas Que toda la gente Va a ser mal Y que todos Van a hacer daño Y no Y yo ya pienso que no Que se han hecho parejas Bastante De España Y por qué no puede haber Una persona buena Con que sea buena persona Y cariñoso Y amable Yo no pido Grandes cosas Una persona Que no sea regañina Ni sea negativo Ella lo ha dicho De una manera Que me gusta mucho Una persona Que riñe mucho Es un riñón Sí, es un riñón Y un petardo Para que no vamos a engañar Personas de estas Que lo ven Un poco petardo ¿Sí o no? A ver En Villaviciosa No hay nadie así Te lo digo No, hombre Es mentira o verdad? ¿Vosotras sois de reñir? No ¿En Hornachuelo? Sí ¿Pero en Villaviciosa? No En Villaviciosa no Los hijos ¿Qué han dicho Cuando has planteado Venir aquí? Bueno, pues unos han dicho Bueno, pues tú verás No es que pongan Mucho entusiasmo Pero tampoco me han dicho No vayas Qué bonito es eso Tampoco se han matado No, tampoco se han matado De decir Bueno, pues si tú lo ves Vamos, mis hijos Los dos que están casados Me han dicho Tú verás, madre Los de casa Bueno, pues tú Tú mismo Pero vamos Que tampoco Es que los de casa Como se vaya mamá Que es un poquito ¿Eh? Se llama Adiós chollo Lo digo en vuestro caso No, hombre No, no ¿Cómo que no, hombre? Ahora mismo se va No me quitan No me pueden quitar Pero vamos Que tampoco Tampoco dan saltos de alegría Es una cosa Que dicen lo que tú quieras Vamos a ver Si Pepe lo ha entendido así Pepe, buenas tardes Hola, buenas tardes, Juan Bienvenido, hombre, al programa Mi hijo Gracias ¿Cómo es mamá? Cuéntame Que la tenemos aquí Risueña Y como ella dice Dicharachera Cuéntame Bueno, pues ya lo estáis viendo vosotros Es una mujer muy buena Es humilde Es una persona Que siempre parece contenta A pesar de que no lo esté por dentro Y bueno Nunca se enfada Es cariñosa Hace la vida fácil A los que la rodean En fin Tiene muchas virtudes ¿Te parece bien que haya venido? Sí, sí, por supuesto Me parece perfecto Todavía joven Y me parece Lo más normal del mundo Que quiere encontrar una pareja Está en su derecho Además siempre se ha sentido sola Como ha explicado ella Y yo creo que necesita Una persona que la valore Y que la comprenda Porque nunca la ha tenido La verdad Bueno Me quiere decir A tu madre Que la tenemos aquí Sentada un poquito emocionada Muchas gracias hijo Pero él está más emocionado que tú Yo creo que sí El pobre Bueno Gracias Gracias Pepe No pasa nada Pepe Pepe ¿Estás bien? Sí Un beso Un beso Para los niños Para mi Carlos Y mi Irene Dime, dime Pepe Un abrazo Déjalo porque estás pasando Un rato Un ratito Un aplauso Que te da Moldera aquí Por estar emocionado Por hablar de tu madre Hombre Eso está muy bien Bueno Ocho hermanos fueron Viven cuatro Cuatro Fueron muriendo Siendo muy jóvenes Muy chiquitos Tu madre tuvo dos veces mellizos Tu padre Mutilado de guerra Sí Tenía una mano Que le había atravesado Luchó en la zona roja Y llegó al pueblo Pues con la mano Y él nunca cobró pensión Porque como era De la zona roja El pobre mío Pues Era muy bueno Yo siempre lo recuerdo Muy cachondón Y muy sonriente Pero tenía bajones Porque todo eso Le había afectado Pero trabajó En la aceituna En el campo En la escarda En lo que había E incluso se iban Cuando ya mi hermano mayor Era ya más joven Se iban los dos A Andalucía A coger algodón Que hasta yo fui Alguna vez unos días Algodón Aceituna Lo que pillaran Y luego él rebuscaba Buscaba todas las cosas Del campo Y aunque pasábamos Estrecheces Porque había estrecheces Pero el pobre Él era buscabida A pesar de que tenía Hasta que ya Hombre Vivió toda su vida Con la mano Y luego ya Vivió mejor a la vejez Porque Ya le dio Cuando salió Esto del rey Y que le dio Paga a los de la república Les dieron algo Y eso Cobraron algo Y ya mi padre Cobraba una pensión Dentro de los Pero de joven Lo pasaron mal Bueno Era una época muy mala Tú dices Que la clasificación Era gente pobre Y gente muy pobre Muy pobre Sí, sí Había varios escalones Porque mis amigas Yo tenía amigas En la calle Todos eran gente Trabajadores Pero claro Si a lo mejor Tenían un padre Que estaba fijito Fijo Trabajando Pues era un poquito Mejor que nosotros Mi padre Trabajaba temporal A veces tenía trabajo Otras veces no Y bueno Era peor Por ejemplo Llegado el momento Cumbre de la infancia De la adolescencia Y para muchas personas De su vida Que era la comunión Tú la comunión La hiciste Con un Que esto yo no sabía Ni que existía Pues sí Allí en el pueblo A ciertas personas Se ve que el cura O los que estaban Repartieron unos vestidos A ciertas niñas O niños Porque claro Los padres no tenían Estaban pobres De solemnidad Y entonces yo fui una Una amiga mía Y fuimos con un trajecito Que nos dieron Un sencillito blanco Que no he encontrado La foto No la he traído Pero la debía de tener Y bueno Hicimos la comunión Luego en casa Unos chocolates Con churros Y poco más Y ya está No había banquetes Ni eso Pero la hice Porque entonces Los curas Querían que hiciéramos Aunque yo mucho No fui al cole Pues te hacían hacer Fuimos un poquito A que te ques Eso te iba a decir Que al colegio Fuiste poco Algo menos de un año Fui como un año Y luego De noche Tu madre tuvo mellizas Claro Tuvo dos Mi hermana Que vive Mi hermana Remy Que ha sido también Mi apoyo En muchas cosas Cuando he estado sola Y bueno Mi hermana vivió Y la otra murió De mayor Ya si te pusiste A ir a estudiar Ya me puse de noche De noche De noche así En la Y gracias a eso Te sacaste El carnet De conducir A la edad de Pues 40 O para allá En el 93 O para allá Casi con 40 años Sin estar instruida Como para poder hacerlo Ponerse en camino Para aprender A manejarse A leer A entender Lo que te quieren preguntar Yo saqué el carnet Porque Bueno Porque Saltándome un poco A la torera Que mi marido Siempre decía Todo que no No lo vas a sacar Te vas a gastar ¿Para qué te vas a gastar? ¿Para qué lo quieres? En fin Negatividad total Era el hombre Del no Todo era no Y claro De esos allí en Villaviciosa Sí, no No, si decir no Ahora tenéis que decir sí Porque O no Me apunté a la autoescuela Y en un mes Que estuve viviendo Todas las tardes Me saqué la teórica A la primera Le digo Lo he sacado Bueno Lo otro ya no lo saca Bueno Me costaron tres veces Pero lo saqué Fue un pequeño triunfo Para mí No sé Fue una tontería a lo mejor Pero para mí era un triunfo Es un gran triunfo Lo saqué Lo saqué Pero luego, claro El coche no lo cogí Porque era de él El coche que había en casa Era de él Era pagado por todos Pero era de él No me lo dejó Pero esto que está contando No nos suena Que haya pasado nunca Que no No me lo dejaba No envidia viciosa Al lado Porque decía Que se lo iba a romper Que yo lo iba a romper Total Estuve Después de sacar el cambio Pues me tiré como Diez o doce años Sin tocar el coche Cuando empecé Alguna vez Que me pude comprar uno Pues iba novata Tan novata Que tuve un accidente Y me quedé sin él Pero luego me hice de otro Y estuve unos años con él Vamos Que aunque tuve el accidente No cogí miedo No me pasó nada Gracias a Dios Fue un golpe de suerte Caí Con la cabeza Con los cristales encima Y el coche quedó Para tirarlo Y alguien te diría No digo quién No, claro Ya te lo dije Pero bueno El coche se lo llevó al garaje Y yo cuando pude Me compré otro Muy bien Y he estado unos añitos Con uno más Viejecito Y ya está Yo tenía 17 años Él 26 Cuando conoció A ese hombre Que va a marcar su vida Era un pueblo de alrededor Solo se veían Dos días en semana Esta pareja Que dice A ver si Yo necesito aquí La ayuda del público de hoy ¿Vale? Necesito Miren lo que dice Dice que de novio Era cariñoso Y apasionado Pero luego Se fue Luego fue perdiendo gas Gas Lo perdió todo ¿Esto ¿Os suena esto? Mira la risa Que le da Paqui Padre mía Qué fuerte O sea que Hay por lo visto Hay una válvula Por la que pierde gas ¿No? Vale ¿Allí también lo hay? Vosotros no podéis volver A Villaviciosa hoy O pongáis como pongáis Bueno Nunca pasaron De los besos En el noviazgo Por el pánico Que te habían Te inculcaban Que no salieras Embarazada Me fui Voy a preguntarle al público ¿El primer beso Donde se lo dieron? En el cine Madre mía Todo el mundo En la boca En la boca La de Villaviciosa Joder Cómo se nota La escasez Madre mía Bueno Y ahora público Se va con su novio A Mallorca Sí Nos vamos ¿Qué tal el viaje? Fatal Porque fuimos en barco Y yo fui mareada Todo el rato Fuimos a Mallorca Porque En el barco En el barco Te acordarías de esta canción Ya no volví a ir Más al barco Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Sin necesidad De tomar el barco O el avión Solo caminando En bicicleta O autoestón Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Sin necesidad De tomar el barco O el avión Solo caminando En bicicleta O autoestón Qué bonito Autoestón Y ahí hemos parado Qué bonito Bueno Vamos a recrear Una escena Que se reprodujo A lo largo del mundo entero En miles de veces Cuando el emigrante andaluz Llegaba a un sitio Sin conocer a nadie Sin trabajo Sin tener donde dormir Y sin dinero Para aguantar ¿Se hacen una idea Lo que era esto? Bueno pues nosotros A parte de todo Yo tengo que decir Que la gente de Palma De Mallorca Era amabilísima Con lo que Pregunté a cualquiera Me informaba Incluso nos llevó Con el coche A una pensión Llegamos a Mallorca Y nos llevábamos trabajo A Manacor Precisamente Y dijimos ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde hay hoteles? Y dice Pues eso es en Puerto Cristo Y total Que nos llevaron A una pensión Una pensióncita Pedimos una habitación No está lejos Puerto Cristo No, no está lejos Pero pasamos esa noche Ahí en Manacor Y dice Me parece ¿De dónde son ustedes? Digo Pues somos de la península Venimos a ver Si buscamos trabajo Usted sabe algo de hoteles Y dice Hombre, en Puerto Cristo Y más Pero yo voy a llamar A un maître Que conozco De hotel A ver si os dice algo Lo llamó Y vino y me dijo Mañana me dijo a mí ¿Puedes empezar tú en el hotel? Digo, mire que yo no No había trabajado De camarera de comedor nunca Pero Bueno, fue fácil Para mí fue el fácil Me pusieron un poco Y dice ¿Y tu novio tienes? Digo, tampoco Pues al día siguiente En fin, en un día más Lo colocaron en la cocina De pinche Vamos, que en poco En poco tiempo Y la gente esa de Mallorca Me sorprendió Porque no nos conocía de nada Y éramos Vamos a ver Si vivíais, vivisteis juntos Casi un año Un año, sí, sí Y público Si dormían juntos Pagaban una habitación Si no dormían juntos No Respetaban la moral imperante Pero Había que pagar dos habitaciones No, pero estábamos en el hotel Nos daban habitación En el hotel donde trabajábamos Vale A mí una habitación chiquitita Porque la mayoría era hombre Pero no llegaste a dormir Ni una noche No llegué ¿En un año? No, no, no Estuvimos Bueno, un año No, no Parece mentira Pero fue absolutamente cierto Mercedes Parece mentira Sí, bueno Salíamos La siesta Entrábamos No, no Sí Era un poco Un poco Yo se lo he dicho Es que mi madre Volvía al pueblo Para casarme Y no se creía Que yo no hubiera hecho nada Digo Madre que no estoy embarazada Que ella pensaba Está lo mejor Claro, han estado allí solos Es que era lo más fácil Pensarlo Claro Porque Pero yo sabía Que si nos acostábamos Lo más fácil Es que Hubiera preñamiento La verdad Hablando claramente Y ¿Lo habéis entendido? Claro Es que Te decían No te acuestes No hagas eso Pero no te decían Cómo poner los métodos Y lo más fácil Cómo me pasó Que me casé Y tuve cinco hijos seguidos O sea Que si Si Llegamos en Mallorca Antes de eso Pues hubiera venido Pues gorda Seguramente Es que se come mucho allí A ver No Es que Estábamos solos Pero ya Él se acostaba Con un compañero Un camarero Y eso Y yo en mi cuarto Y bueno Éramos novios 11 meses Durmiendo en habitaciones separadas Ya ha llegado una carta ¿Queréis trabajar en Valencia? Trabajo Veniros para acá Y en Valencia ¿Cuánto tiempo estuvisteis? En Valencia Hemos estado Pues desde El ¿En qué año me casé? En el 74 A principios Nos fuimos Estuvimos ya allí Y ya iba mi hijo En proyecto el mayor Y ya en invierno Bajaban los trabajos Y entonces ya Por unas cosas y por otras Me llamó mi suegra Y dice Si queréis veniros aquí Que aquí hay Hay trabajo Os casasteis Nos casasteis Fuimos al pueblo Boda sencilla En noviembre fuimos Y nos casamos Y luego ya A Córdoba Fueron a pasar La noche de bodas Sí, sí Hicieron submarinismo En Villaviciosa Y luego se fueron A ver pues Fuimos a A ver un momento ¿Hay pantano o no hay pantano? Hombre Es que Joder Estuvimos la noche de bodas Y el día siguiente Vimos la mezquita Estuvimos por Córdoba Y luego nos fuimos otra vez A Pero la de Villamanta Protestando La cantidad De las fincas más bonitas Que yo he visto Allí en Buesatierra Con esas charcas naturales Que hay Y con las casas rodeadas de agua Que las hay Y de forma natural Que es lo que a mí me llama la atención Que digo Joder, qué maravilla Bueno, pero Vayamos a La situación En la que esta mujer cuenta Que es verdad Que llegaron inexpertos Al matrimonio Pero que luego dice Luego le cogimos El tranquillo Sí, ya se notó Sinceramente Luego vamos Estuvieron 15 años en Valencia Y sin problemas económicos Que lo sepan Que se defendieron estupendamente Y desde el principio Ella vio Que era incompatible con su marido No No, no No éramos compatibles nada Porque él Hombre trabajador Sí, sí Él cumplía en su trabajo Estuvo fijo en una empresa Poco cariñoso Y yo estuve en casa con los niños Yo no Porque tuve En 10, 11 años Tuve a mis 5 hijos En ese tiempo Desde el 74 Que nació muy mayor Hasta el 85 Tuve a los 5 Bien, pero público Vamos a ver si Esto sí que lo van a entender La gente que está aquí Sobre todo Con tu marido No van las cosas bien Se sobrellevan Por los niños El trabajo Esto, lo otro Ahora tu marido se jubila Y de repente A la hora Que normalmente se iba Tú miras Y está ahí Y pasa un rato Y sigue ahí Es que está ahí Es que está ahí Sí ¿Eh? Mira todas No pueden aguantar El mío Qué fuerte Lo que estamos Hoy me estoy pasando ¿A que sí? Bueno Pues Atención Si estoy Caput Dice mi prima La malagueña Que estoy rip Bueno Pues Ya la situación Se hizo así Estas cosas Las hacía ella Como nadie Dejadez Por ambas partes Distanciamiento De la pareja Cada vez Era más difícil La convivencia Dejaron de hacer Vida en común Y desde el año 95 Se siente esta mujer sola Y después de 21 años En Valencia Teníamos un piso En Berlanga Que es mi pueblo Y Y dijimos Estamos parados Él estaba Por enfermedad O de baja Mis hijos habían hecho La mili En fin Que los dos mayores Y estábamos medio parados Porque había épocas Que no había faena Yo estuve trabajando Pero estábamos Y dijimos Hay que ver El piso mejor Lo tenemos ahí En el pueblo Dejado Y aquí estamos Y le digo A mis hijos ¿Queréis ir al pueblo? Y digo Lo que queráis Y total Que mi marido dice Vamos a ir al pueblo Y digo Total Que lo pusimos en venta Y enseguida salió un comprador Y también Eso fue Si no hubiera salido El comprador A lo mejor No nos vamos tan fácil Os arrepentís A ver A lo mejor dices ¿Cómo dejar? Pero Con lo que vendimos El de Valencia Acabamos de pagar El de Berlanga Y bueno Y nos fuimos Y ahí estuvimos Esperando que hubiera Mejora en la convivencia Al volver al lugar de origen Pues no No hubo mejora En las relaciones personales De esta pareja Incluso la cosa fue a peor Y ella Como no tenía trabajo estable No se decidía A dar el salto Pero después de 35 años De matrimonio Ya sí Tomó la decisión Ya es que Hombre De mutuo acuerdo Sí, bueno Al principio Él no quería No quería Pero tampoco Podía haber ido él Pero él no se quería ir Ni que yo me fuera Pues yo lo solicité Los papeles Y eso Le dije Ve que tienes que firmar Yo no firmo Yo no firmo Que no me divorcie Y le dijeron Que tiene usted que firmar Que no es obligatorio Que cuando uno lo pide Aunque la otra parte Y bueno Empezamos a tramitar Y tardó un año En venir la sentencia De divorcio En ese año Estuve yo en casa Hasta que dijeron Lo que teníamos que hacer Que yo me tendría Que ir de casa Porque él Estaba algo Por lo que fuera Eso son cosas personales Enfermo Y dijeron Que se quedara él Hasta que pudiéramos Deshacerla Al principio Estuvo esta mujer Algo depresiva Ella creía Que todos los hombres Eran iguales Pero ya se han desengañado A ver Dice que hay unos Más iguales que otros Yo que sé Queda una como Y en el pueblo No es fácil Se conoce todo el mundo Y los que la han pretendido No son No me han No me han No me han entusiasmado Una relación Dice Dentro de lo normal Busca una compañía Una persona Que sea para entrar y salir Para venir a casa Para charlar Para Claro Y si hay que salir O lo que sea O yo ir unas temporadas con él O él a mi casa Vamos que Yo Un hombre cariñoso Sobre todo cariñoso Y amable Que no sea muy amargado Que no sea De decir a todos que no De ton negativo Que tenga buen humor Si quiera Yo es lo que pido Lo que pido más Madre mía Cómo se lo están pasando Las de Villaviciosa También te lo dan Pero de que os reís Tanto Que no paran De darse codazos Tú Bueno Vamos a saludar al caballero Hola Buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor Manuel Pues Manuel Bienvenido Te dejo hablando Con Mercedes Vale Hola Manuel Hola Mercedes Buenas tardes ¿Qué tal? Pues bien ¿De dónde eres? Pues de aquí De Sevilla Castilleja Bueno ¿Qué edad tienes? 67 Bien Estupendo Bueno pues ¿Estado civil? Estado civil Divorciado Divorciado También ¿Hijos? Hijo Tengo dos Uno vive conmigo Y mi hija Que vive con Con su madre Pero No deja Como dice Mercedes De venir De ir Porque está también Sortera Pero normalmente Está con la madre Un hombre cariñoso Busca Ella no quiere Ni riñón Ni pulmón No quiere Un hombre Que no sea De discutir Beligerante Que sea respetuoso Sí, sí No te preocupes Juan Que con eso Eso lo va a tener ¿Estás bien de salud? Pues sí Sí, no estoy mal Pero para hacer un viajecito Para salir a tomar algo Para dar una vuelta Hombre, claro Claro Normal Que por lo menos Ya que ha trabajado Uno tanto Que ahora llega ya El momento de la recompensa ¿Fumas? ¿Bebes? No, eso no he bebido nunca He estado trabajando Siempre en hostelería Pero ni he bebido Ni he fumado ¿Sabes? Porque donde he estado No he podido beber Ni fumar Y fuera menos Vale ¿Alguna cosa más O lo dejas para cuando le llames? Yo me llamo Vale, poco Muchas gracias por llamar Muchas gracias Nada, a ti Mercedes Vale, pues Ya hablaremos ya Ella te llama, Manuel Venga Muchas gracias A ti, un saludo Buenas tardes Venga, gracias Juan No era tan difícil ¿Hemos acabado? No Está como una un poquillo Como una cafetera He estado unos días Pero vamos Ya Dice que ha estado Como una cafetera Como una cafetera En ebullición De los nervios De la cosa del venir Pues Porque es la primera vez Y bueno Es la única que venga Porque estas cosas No está aún acostumbrada No es que sea esto tan difícil Pero Que va a ser difícil Es mucho más difícil Todo lo que has hecho tú En tu vida Que esto Si lo hago yo Lo puedo hacer cualquiera Seguro Hombre ya No, tú lo haces Con mucho arte Sabemos que la soledad Ya saben ustedes No entiende de edades Ya lo hemos comprobado Muchas veces Afecta a mayores Y afecta a pequeños A todo el mundo Tenemos que decirles Que nosotros trabajamos Con toda la intención De entretener Pero Ayudando A personas que lo necesitan Es el caso De nuestro siguiente invitado Porque esta tarde Está con nosotros Eh, un momento, un momento Pero que Paco ni Paco ¿Cómo quieres que te da memo? Buenas tardes Francisco La horda arriba de control Otra vez Lo que te digo Tienen una vida Muy disoluta Bueno, pues bienvenido Francisco Muchas gracias Eh, la soledad No entiende De que una persona Sea más joven O más mayor No ¿Tú estabas solo o solo? Yo estaba solo A comer ¿Habías estado en pareja ¿Cuánto tiempo? Trece años Trece años Y pico ¿Cuánto tiempo Hace que ya no estás solo? Hace tres meses y medio Tres meses y medio Tres meses y medio De convivencia Y estás Mejor Mucho mejor Mucho mejor Que estabas antes La vida dice Me trata desde que conozco a esta mujer Mejor Ella se porta bien conmigo Es cariñosa Al principio estuvo Yendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo De su casa De su pueblo De su pueblo Al mío Al tuyo A ver Para ti no era fácil Porque en tu pueblo Tu pueblo es Topares Topares Yo he mirado Y público Su pueblo tiene 256 habitantes A ver un momento 55 55 Un pequeño Imposible Encontrar Allí imposible Muy poca gente Muy poca gente Muchas personas mayores Muchas personas mayores Gente de mi edad Ninguno Son mayores Atención público Diles ¿Cuántas ovejas A tu cargo? 1500 1500 1500 Madre de Dios Tú habías visto Que gente de allí De la zona Había ido Al programa Había ido Lo más cercano Es lo blanco Y les había ido bien Bien Y tú dijiste Lo que tengo que hacer Es ir yo El único que no había He ido de allí En la primera ocasión Eso yo Bueno pues esto Nos contó El verano pasado Cuando vino a vernos Y a ver si notan Ustedes la diferencia De estar o no Con pareja Soltero Sin hijos Y él está convencido De hecho asegura Que si no es aquí En el programa Y con la ayuda Del programa No va a encontrar Compañera Llevas dos años Solo Francisco Dos años solo Rompiste con tu última Pareja Con la que has convivido Mucho tiempo Trece años y medio Trece años y medio Ha estado viviendo Con esta señora Pero Dice que De un día para otro Se fue Y sin darme Ninguna explicación Hace 25 años Sufriste un accidente Que te ha afectado El habla Sí ¿Qué te pasó? La maniobra Tuve una moto Con una moto Con un camión Yo llevaba la moto En este caso Y el camión Era una carretera Muy estrecha Yo acababa de trabajar Y me iba a ir Para mi casa Para recogerme Y el camión No me vio Y me Y te sacó De la carretera Me sacó De la carretera Te hizo estrellarte Contra un árbol Justamente Dices que Menos mal que estaba Ese árbol Porque de alguna forma Menos mal Si no No estaba yo aquí Este momento El accidente Fue muy grave Pero tuviste Una inmensa suerte Lo único Que tuvo afectado Fue la boca Te lastimaste un tendón Y la mandíbula Quedó Pues Doblada Dice que por eso Tienes alguna dificultad En el habla Ya está recuperado No tienes ningún otro problema En absoluto Se encuentra Bien de salud Y haces una vida Absolutamente normal Una vida normal Pero una vida Aburrida Dice Una vida monótona De hecho Cada día Se siente peor Por culpa de la soledad Francisco Que no sabes vivir solo No sabes vivir solo Yo aquí plato De cocopaña Y no No sabes vivir Público ¿Nos hemos fijado En la diferencia? Sí ¿Cuál es la diferencia? ¿Os dais cuenta La tarde que lleváis? ¿Qué razón tenía chiquito? Una mala tarde La tiene cualquiera Efectivamente Sin bigote Te hemos visto Sin bigote Tú tienes que hacer igual Yo me quité el bigote Solamente para buscar Y cuando eso Cuando lo busqué Me la dejé Me la dejé otra vez O sea que lo mío puede El problema mío Es el bigote Él tiene que hacer igual Y el vuestro He oído también No pero eso es que Lo habré oído yo mal Bueno Se quitó el bigote Se lo volvió a dejar Una vez que había conseguido Conocer a esta mujer Dime la verdad Con la dificultad Que tienes para hablar De aquel accidente Tan tremendo ¿Tú tenías miedo De que no te llamaran? Sí Yo tenía miedo Que no me llamaran Ninguna mujer A lo mejor No se siente bien conmigo ¿Y cuántas te llamaron? Pues bien Me ponen muy bien Pues yo sí Más de 30 mujeres Llamaron interesándose por ti Dice este hombre Me puse muy contento Pero todavía no sabemos Cómo se llama la mujer Con la que has hecho pareja Rosa Rosa Una cosa es una rosa Es una rosa Una rosa Es una rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Rompieron la sangre La llena a ser mi piel Y con su perna No me le hechudo un imón Sánquí una rosa Es una rosa Es una rosa Bueno, tú le dijiste Lo primero a esa mujer Oye, yo tengo Este problema Al hablar ¿Qué te dijo ella? Que no era ningún problema Para ella Que el problema No estaba en hablar Sino en que fueras buena persona Que la respetaras Justamente Que ella buscaba Una persona Que tuviera buen corazón Buen corazón Bueno ¿De dónde es esta mujer? Esta es de El ejido Almería De El ejido Almería Pero nacida Nicaragua En Nicaragua Esto lo contó La primera vez Que hablaron A ti es algo Que tampoco te importó Porque tú Tú habías tenido Pareja también Con una persona extranjera Sí No ha sido problema Para vuestra relación En absoluto En absoluto Y digo yo una cosa Los animales Requieren que El que los cuida Esté todo el día con ella ¿Cuándo hablabas tú Con el teléfono? Con el teléfono Con ella Con la oveja ¿Con las ovejas? Sí Claro Es un entretenimiento Como otro cualquiera Vas con las ovejas Y con el móvil Cuando estás con las ovejas O por la noche O cuando pillaban Hablar con ella Dice este hombre Me ilusionó Sí Yo ya fui cogiendo Alegría en mi vida Y te mandó una foto Buena impresión ¿Te gustó? Buena impresión Bueno ¿Dónde os citasteis? En Guadís En Guadís ¿Tú eres de dónde? De Topares De Topares Ella de El ejido Y dijisteis Partimos camino Partí el camino Yo fui a Guadís ¿Te reconoció con bigote? Porque No No, no Claro El viejo truco Pero tú a ella sí la reconociste Yo a ella sí En cuanto se bajó Yo no le dije nada Que ella era bigote Ni nada Bien Bien, pero atención ¿Qué más cosas debemos saber De esta pareja? La mayor parte De los datos Que nos incumben ahora Están en poder De la sacerdotisa Que acompaña a Rosa Aquí estoy acompañando a Rosa Y estábamos charlando Y le estaba preguntando Rosa, muchas gracias por venir Bienvenida Gracias a vosotros Que nos encanta Haber conocido a Francisco Y verle de nuevo Pero ya en compañía Junto a esta mujer Que le hace tan feliz Como nos contaba Y hablamos del bigote ¿Qué te gusta más? ¿Con bigote o sin bigote? La verdad que me da igual Con bigote Sin bigote A mí me gusta igual Te gusta como persona Como hombre Y te da igual Exactamente Dice que a él Le hace sentir más seguro El bigote Por tanto Por eso realmente No te importa mucho Bueno Llegaste a España Porque tú eres de Nicaragua Ayunda de Nicaragua Pero ya llegaste a España Hace 12 años Y yo no sé cómo Bueno Tú tienes tu familia Ya está aquí Viviendo en Almería Tengo yo entendido En el ejido Sí Estaba en una parte De mi familia allí Y la otra parte En el ejido O sea que tú ya tienes Tu vida perfectamente Sí Hecha aquí en Andalucía Sí, sí Y cuando vivía en nuestro país ¿Te separaste del padre de tus hijos? Ah ¿Te separaste antes? Sí Te instalaste aquí Estando aquí en España Por eso te separaste Él ha venido a España Antes que yo Sí Y has intentado hacer tu vida Pero no has tenido suerte No ¿Qué ha pasado? Porque no No has encontrado O no encontrabas El señor que tú necesitabas ¿No? No Ninguno le daba mucha confianza Dice realmente Y también vamos a decir La verdad Tú en ese momento Tengo entendido Que cuidabas a una persona mayor Durante el día Y a otra por la noche Sí, sí Tampoco es que tuviera mucho tiempo No tenía tiempo Rosa de conocer a mucha gente ¿No? Trabajaba siempre Todos los días El fin de semana también En fin No tenía tiempo Una vida también Complicada A la hora de Bueno De tener relaciones sociales Bueno Durante muchos años Dices que eres seguidora del programa Pero ¿Cómo lo conociste? Cuando vine yo aquí a este país Igual yo vine y cuidaba a una señora Mayor Con 85 años Ella Le gustaba mucho el programa Lo miraba Que ya no está Ella Ella ya no está Pero bueno Gracias a ella digamos Pudiste conectar con el programa Sí, siempre mirábamos este El programa Menuda noche Este También La copla en ese tiempo Sí Y ya veía el programa Y era seguidora de la tarde Sí Pero no se atrevía a venir ¿Por qué? Es una mujer ya muy mayor No, yo digo tú Ah, yo no Porque me daba vergüenza Yo no Pero ¿Por qué Rosa? Porque... Porque es vergonzosa Porque dice que también Esto es un poco chapada en la antigua Te costaba al principio ¿No? Sí, sí El concepto de Vengo aquí Cuento mi vida Es un poco como No sé Bueno Le chocaba un poco Y a pesar de todo Lo veía todas las tardes Y le gustaba Sí, sí No se atreía a venir Pero tú lo veías con la ilusión De ver Un hombre Que te llamara la atención Exactamente Que te gustara Y apareció de pronto Francisco Sí ¿Qué te gustó de él? A mí me ha gustado Francisco Porque se miraba a una persona Realmente sincera Hombre Cariñoso Bueno Sí ¿A ti te gustaba ese discurso De Francisco? Que era un hombre bueno En definitiva Un hombre que también Lo había pasado muy mal Con la soledad Y lo primero que contó también él Es que él había tenido Una pareja extranjera Y eso a ti también Te había gustado Sí, sí Pero sin embargo Tú no has tenido la experiencia De sentirte jamás rechazada Por ser de Nicaragua No, no, no Por supuesto que no Pero tú Lo primero que hablaste con él Cuando habláis por teléfono Es Le cuentas Que tú le has de fuera Sí, sí Claro Yo le he dicho a él Que yo soy Nacida en Nicaragua Con nacionalidad española Y ya con Bueno 12, 13 años Viviendo En el ejido Bueno Intentas ese día Hablar con él en directo Pero ¿qué pasó? Ha entrado la otra llamada Entró otra mujer Otra llamada No pudo No pudo hablar en directo con él Sí Pero bueno No sé cuándo te devuelve esa llamada Porque finalmente se produce Yo creo que Al día siguiente Al día siguiente, sí ¿Y qué tal en esa primera conversación? Estuvimos hablando un rato Sí Bien, bien ¿Conectasteis bien? Sí Dices que al principio Te costaba un poquito entenderle Sí, sí Porque estaba nervioso además, ¿no? Exactamente Y también como Las personas de Por ahí De los andaluces Sí Hablan un poco más Como más No, que va No hablamos así No, quiero decir de que Que sí, que sí De que son Si te lo digo Depende del acento, ¿verdad? Exactamente Por el acento Más cerrado, menos cerrado Y entonces le costaba entenderlo Pero la conversación fue muy agradable Eso sí Si es por él Yo tengo entendido Que él quería ir a conocerte Al día siguiente Pero tú le dijiste Oye, vamos a ir un poquito más de espacio Sí Que yo necesito conocerte En esos días Era la fiesta del pueblo De su pueblo Y me ha dicho Si quieres venir Y conoces el lugar Hablamos y eso Y bueno, le he dicho yo Vamos a esperar un poco más Vamos a hablar Vamos a seguir hablando Y sí Empezamos a hablar Desde el día siguiente Desde el día siguiente Empiezan a conocerse por teléfono Sí Por teléfono Primera cita La primera cita Bien Bien Os gustasteis mucho Pero sabéis un poquito tímidos los dos Sí Un poco cortados Sí, sí Entre que él es un hombre tímido Que ha reconocido Y a ti también te cuesta Sí, sí Pero bueno Pasasteis muy buen día Tengo entendido Que también fuisteis a bailar Estuvimos en la feria Del pueblo de Belén Blanco Estuvimos allí Bien Estaron un buen día Y eso sí Primera cita perfecta Que acabó en casa de Francisco Sí ¿De quién fue la idea? ¿Qué pasó? Estuvimos bien Sí Él Me ha respetado Es porque no había autobús ¿No, Rosa? Es que eso fue un fin de semana Un sábado Y sí Había No había mucho No había problemas Para volver con el autobús Pero dice que fue una noche Pues maravillosa Él fue un caballero Te respetó en todo momento Exactamente Y desde entonces Esta parejita no se ha vuelto a separar Él ha estado Él Con todo el respeto Me ha respetado mucho a mí Yo a él Cada uno en su habitación Y bien Y ya está Y como decía Desde ese momento No se han separado Ya han pasado siete meses Y ahora sí Que os tenéis que volver a unir En el plató Para que todo el mundo vea juntos Y contéis esa historia tan bonita ¿Te parece? Pues venga Yo te voy a acompañar Rosa Vente conmigo Bueno Rosa Menudo viajecito Nicaragua Almería Sí, sí Bueno ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Qué tal con él? ¿Qué tal con él? Bien Bueno Dice He encontrado lo que estaba buscando Una persona buena Ella ha valorado mucho La sinceridad de este hombre Que es algo que no es fácil de encontrar Dice que es un hombre cariñoso Al que ella quiere Y a su vez Se siente querida por él A ver Porque tú necesitabas Que esa mujer que estuviera contigo Entendiera Que tu trabajo No tiene días festivos Mi trabajo no tiene días festivos Es Como yo digo yo De lunes a lunes De lunes a lunes Toda la vida Toda la vida Pero yo Hace tres meses y medio ¿No? Que compartís Sí Que compartís vida Has ido poco a poco Primero ¿Cuántos días que ibas? ¿Dos días? ¿Tres días? Fin de semana Fin de semana Normalmente Fin de semana Estuvieron una temporada En la que tú venías Pasaba unos días contigo Y se volvía ahí Sí, se volvía Hasta que ya tomaste la decisión ¿Qué tiempo hace que estáis juntos ya conviviendo? Tres meses y medio Tres meses y medio En una aldea De doscientos habitantes ¿Cómo te apañas? ¿Cómo te has adaptado a eso? Yo muy bien Porque dices que es parecido a tu pueblo allí en Nicaragua Sí, se parece Allí hay árboles Hay llanuras No como elegido que hay mucho inverdadero y eso Sí, a mí me gusta Dices haber encontrado a una gente muy amable y cariñosa Que le hace a ella sentirse bien La convivencia, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el tema de vivir juntos? Muy bien ¿Sí? ¿Al reparto de tareas? ¿O cómo hacéis esto? Él se ocupa de lo de fuera, tú de lo de dentro Por las circunstancias de su trabajo Sí, sí, él tiene mucho trabajo y... Pero que hay algo previsto como tal vez vacaciones en julio Sí, más bueno Sí, claro En julio y os vais con las ovejas por ahí de todos Qué bonito va a ser Os tenéis que llevar a ese hombre que ha sido pastor trasumante Que os puede aconsejar Y se habla, he oído rumores Leí en el Ola, en el Ola que tal vez os caséis Sí, vamos a venir aquí Que nos caséis tú ¡Ah, yo! El padre Ipedio, queridos serpanos Bueno Y una pregunta que tengo yo que hacer Que me interesa bastante Para ir al altar Si llegara el momento Y os casaréis ¿Te vas a dejar el bigote o te lo vas a quitar? Eso ya... Eso ya no lo quiere decir ¿Secreto? Sí, es secreto Bueno Este hombre que me ha aconsejado a su vez a mí Que me quite el bigote si quiero encontrar pareja Dicen ambos estar muy agradecidos al programa De hecho, ¿quién se lo ha recomendado a su madre? ¿Quién ha dicho que se tiene que pasar su madre por aquí Por el programa que está separada? ¿Ah, yo? Tu madre va a venir ¡Qué bonito! Público, que venga la madre y la hija Falta El Espíritu Santo Bueno, pues oye, enhorabuena Muchísimas gracias por venir a contar esto Porque hay gente que cree Que una persona con dificultades para el habla Que sea un pastor O una persona que viene de fuera Público Todas las combinaciones son posibles No todas son probables Pero ellos lo han conseguido Han venido a contarlo aquí Yo eso lo consejo a todo el mundo que tenga el soltero ¿Tú recomiendas? Lo recomiendo a todo el mundo Que se animen a venir Allí en mi pueblo hay más gente Uy, sí, hay miles Y en Villaviciosa ni te cuento allí lo que hay Y muda y chaparra Gracias por haber venido Público de Villaviciosa Y a nuestros invitados Pareja, muchas gracias Tenemos que dar paso Con mucho gusto lo hacemos Ahí está Paz Santana Buenas tardes Comienza Andalucía Directo Hola, buenas tardes Juan Y buenas tardes a todas las parejas Que vayan ahí al programa A todos los solteros del mundo Bueno, no sé lo que va a pasar Vamos a montar ahí un escándalo A ver si es verdad Aquí les esperamos Bueno, un beso fuerte Juan Otro para ti Comienza Andalucía El lunes 18 de marzo Previo al día de San José Con asunto